Muy buenas noches y muy bienvenidos queridos amigos queridos oyentes al mundo del misterio Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio buscando el camino de la verdad Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar Y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas De la mano de un servidor esta noche arrancaremos Mundo Insólito Radio con el investigador ufólogo terraplanista Luis Piso Hablando de una teoría que nace de la astrología ascensional y que dice que el hombre es el centro del universo Una teoría llamada topocentrismo Sin prisa pero sin pausa viajaremos por el tiempo de lo extraño y lo insólito Junto al licenciado en historia del arte, graduado en filosofía y prolífico escritor José Antonio Bielsa Arbiol Con tan estimable y lustre compañía haremos una parada en Hungría donde allá por el año 1933 En un llamado Domingo Sombrío Un compositor pianista autodidacta escribió la hoy conocida como La canción húngara del suicidio Desde la profunda intensa voz de nuestro compañero del podcast La Llamada de la Luna, José Manuel Rodríguez Hoy conoceremos la historia de un espeluznante espectáculo circense Un espectáculo dedicado a exhibir todo tipo de malformidades humanas dentro de su gigante carpa Sin escrúpulos Y finalizaremos Mundo Insólito Radio retornando a esa ruta nacional por los misterios, mitos y leyendas de las comunidades autónomas españolas Esta noche descenderá hasta la emisora desde las oscuras y frías alturas Con su escoba voladora nuestra bruja particular Conchabara Hoy, Concha, viene acompañada de los misterios, mitos y leyendas de Extremadura Os habla Juan Carlos Baruca Hernández Y esto es Mundo 2 Dicen que no es necesario sacar al ser humano de su casa ni de su país Ni enviarlo al espacio sideral para verse irradiado por las intensas influencias cósmicas O eso dicen Dicen que el poder de la fuerza espiritual es el universo Y dicen que es invisible a los torpes ojos y silencioso a los zafios oídos O eso dicen Dicen que todo lo que sucede en la naturaleza es causado por los acontecimientos del cielo Y que éste es un hilo abierto a la inteligencia del ser humano O eso dicen Y dicen que todo lo anterior resumidamente demuestra, entre comillas, que el ser humano es el centro del universo Y que sobre él gira todo lo conocido Y por conocer O eso dicen Luis, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien En perfecto mal estado, que dice un amigo mío Un beso a todos En perfecto y gran mal estado, ¿no? Sí Bueno, vamos a centrarnos en ese tema que quedamos dicho en el anterior programa Que es el topocentrismo Y bueno, como siempre digo, antes de profundizar de lleno en ello Pues primero nos vendría bien que nos explicaras un poquitín a qué nos estamos refiriendo Cuando denominamos a algo topocentrismo Bueno, pues creo que no es un concepto que mucha gente lo conozca Es bastante novedoso Aunque se estudia mucho en la astrología En lo que es la astrología dentro de la Tierra plana Y por decirlo de alguna manera En síntesis Así para iniciar un poquito la conversación Sería como darle una explicación A esto que todo el mundo se ríe mucho Cuando los terraplanistas hablan de una cúpula Bueno, pues esa cúpula no es ni más ni menos que una conjunción De fenómenos que os voy a contar ahora Que tienen mucho que ver con varias cosas Una es el punto de fuga del horizonte La resolución angular del ojo Que también lo marca la altura a la que tú estés Y el horizonte a qué distancia esté Y luego una serie de circunstancias atmosféricas Que son las que rodean al observador en cada momento Junto con el horizonte Las capas de atmósfera Y, por decirlo de alguna manera Esa especie de cúpula que nos rodea Pues la visión topocéntrica Habla de cómo un observador En un terreno, supuestamente Que él, como observador Considera que está firme Que no se mueve Nuestra observación personal, hablo Y que es una extensión más o menos plana Porque el agua prácticamente en una piscina No se curva Y en un mar no debería de curvarse Teóricamente Entonces estás en una posición en la cual Lo que da vueltas alrededor tuyo Es el firmamento Pues de ahí viene el tema del topocentrismo Entonces, digamos que sería Pues esa observación personal De un hemisferio propio En el cual tú ves unas observaciones personales Eso para definirlo más o menos Viene también un poquitín De un término No sé si Si voy a estar acertado en lo que te voy a decir ¿No viene algo también O está relacionado con la astrología ascensional? Con ascensional Con ascensional No precisamente Esto habla mucho más De una astrología más o menos védica Digamos que Los cuerpos celestes Se dividen en Digamos que en varias capas Una de ellas sería la capa Que sería Lo que circunda El Sol y la Luna En este caso Que serían dos cuerpos Que están mucho más cercanos Y luego una serie de planetas Exteriores A esos dos cuerpos Que serían lo que El sistema convencional Consideramos como Como los planetas Pues Saturno Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Y Plutón ¿No? Los planetas del sistema solar ¿No? Los interiores serían Mercurio y Venus ¿No? Que juegan también un papel importante Pero tienen Justamente Unas órbitas retrógradas Y entonces los hace Unos cuerpos muy especiales ¿No? Bueno, total Que dentro de esos círculos Llegaríamos a una extensión Luego Limítrofe En la cual jugarían Unas estrellas Que están en el firmamento Que son esas luminarias Que siempre darían Vueltas En torno A lo que sería Polaris Que sería la estrella polar Porque se considera Que está más o menos En el centro de la Tierra ¿No? Sería el polo norte Con lo cual tenemos Dos capas visibles Que sería la capa externa Que es la que Cuando tú fotografías El cielo ¿Eh? Con los famosos Star Trails Que empiezas A reconstruir Esa fotografía Viendo Con la cámara situada ¿No? Siempre en el mismo sitio Y viendo como En el horizonte Del cosmos ¿No? Ese semicírculo Que nos rodea Ves como están girando Todas las estrellas En un sentido ¿Eh? Alrededor de un punto ¿Vale? Eso le da también Explicación A un fenómeno Que mucha gente No creo que no lo tiene claro Y me gustaría mucho Explicarlo Que es cuando se habla De que las estrellas Se ven rotar De distintas maneras En distintos hemisferios ¿Vale? Eso la explicación Está muy clara Que es por tu punto De perspectiva De hecho Eso se puede comprobar En un planetario Cuando vas a A ver una demostración De cómo funciona El sistema solar Y el cosmos Tú estás en una superficie Plana Dentro de un Hemisferio ¿No? Y ahí te proyectan En semicírculo arriba Te están proyectando Justamente Una representación Del cielo nocturno ¿No? En ese cielo nocturno Depende de En qué posición Tú mires Hacia izquierda Hacia derecha Vas a ver girar Las estrellas De una manera u otra Eso es lo que le da Explicación A ese colapso Que creo que muchas personas Entienden Cuando la ciencia dice No, es que en el polo sur Se ven Las estrellas giran al revés ¿No? Perdona Depende de la orientación Que tú tengas Si al norte o al sur Y eso dependerá Del punto donde tú estés Creo que ese concepto Hay que tenerlo Muy, muy, muy claro Fíjate que yo hacía Alusión a la astrología Ascensional Porque esta dice Que el hombre Es precisamente Lo que estamos hablando ¿No? El centro del universo Y Bueno Yo creo que aquello De Dame un punto de apoyo En mover el mundo También viene dado Por este concepto Que yo te estoy diciendo Bueno, sí En el fondo En el fondo, sí Tú ten en cuenta Que nosotros El movimiento aparente De las estrellas No es que sea aparente Es que es real Quiero decirte La ciencia Cuando tú Te coges Wikipedia O lo que has estudiado O un documental De Channel History Te van a decir Que el movimiento aparente De las estrellas Pero en realidad Tú Tú no sientes Que te muevas Y lo que tú ves Realmente No sé Por eso Se considera Que el concentrismo Que somos El centro del eje Y entonces En torno a este eje Es lo que circula Absolutamente todo De todas maneras Mira Juan Carlos Hay que tener muy clara Un concepto Que es sumamente importante ¿No? Que es El concepto De vacío ¿Vale? La definición Del vacío Cuando la ciencia Habla de vacío Habla de la ausencia De presión O sea Quiere decir Que puedes tener Un contenedor Con una presión atmosférica Que sea inferior A una atmósfera Los 760 milipascales Estos Y entonces Tener El 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 concepto De que Hay un vacío Pero hay varios tipos De vacío Está el vacío absoluto Que sería la ausencia Total De presión Y de aire Con lo cual Cuando tú entras En una cámara de vacío Que hay un par de Un par de vídeos Además Que lo demuestran De años atrás Con trajes de astronauta En cabinas de prueba Con Cabinas de estas De presurizadas Que les quitaran Todo el aire Y se hace un vacío enorme Y esta incluso Con traje de astronauta Esas personas Tuvieron que Ser asistidas rápidamente Y quitarles el vacío Porque se Se morían Prácticamente Se desmayaban Y prácticamente A cuestión de dos Dos minutos Se podían hasta morir Quiero decir Que La ausencia absoluta De presión Se hace referencia Cuando estamos hablando Que es un concepto Que también Hay que tenerlo muy claro Que es Donde acaba la atmósfera Ahí es donde Entra una parte De magia Dentro del sistema Diocéntrico En el cual te dice Que la atmósfera Se va degradando Y entra de repente O poco a poco Entra el vacío Del cosmos De ese universo Que no tiene Presión Que está vacío Que tiene una ausencia Absoluta De atmósfera Y entonces Se supone Que cualquier presión Que haya Dentro de ese Sistema De vacío Va a tener Una Una repercusión Dentro de ese Traje espacial Como por ejemplo Que el traje Pudiera reventar Hasta incluso Sin embargo La ciencia dice Que no Que fuera en el vacío El traje espacial Tiene una presión De una atmósfera Y es suficiente Para que el vacío Ese Que te puede reventar Un contenedor Aquí en tierra ¿Vale? Por la presión Que hay atmosférica En el vacío Supuestamente No pasaría nada No intervendría Entonces ahí Vienen las líneas Carman Que no hay que confundir Con las líneas De Van Halen Que son las que Les dan explicación Un poco A la cúpula Que dicen los terraplanistas Que existe En esa área De ciento y pico kilómetros O doscientos kilómetros De la cual No se puede salir O sea que por ahí Van un poco los tiros Y el termocentrismo Habla Un poco de esa cúpula También ¿Vale? Yo pienso Fíjate Todo lo que estás hablando A nivel De salud humana ¿No? Si nosotros Vivimos Y hemos nacido Y estamos aquí Arraigados a esta tierra Con una determinada presión Como tú bien has mencionado Y con una supuesta Atracción ¿No? De la gravedad Si salimos fuera O nos metemos En algo que es vacío Nosotros En teoría Nuestro cuerpo No podría reaccionar De la misma manera ¿No? Sí Por eso te he nombrado Correcto Estás Eso es un dato importante ¿No? A ver Dentro del vacío Nosotros Ya solamente El pensar Que el ser humano Esté en ausencia De gravedad Ya es un término Complejo Biológicamente hablando ¿No? Nosotros Todos tus órganos Tu sangre Todo lo que tienes dentro Está en el vacío Por lo tanto ¿También Reaccionas de una manera distinta ¿O no? A ver El cuerpo humano Está hecho Para vivir De pie En una superficie plana No puede vivir Boca abajo Por ejemplo Un máximo X X número de minutos Y la sangre Se sube a la cabeza Y normalmente Se suele Inchar la cabeza Y morir ¿No? Quiero decir Que Luego Tenemos Dos funciones Vitales Una es digestiva ¿No? Hay unas válvulas Que para hacer la digestión Los alimentos que ingerimos Si no tuviéramos Supuestamente Esa gravedad O esa caída De los pesos ¿No? Hacia el suelo Pues resulta Que no podríamos digerir Porque hay unas válvulas Que solamente se abren Cuando detectan Que hay peso Quiero decir Que en ausencia De gravedad O en gravedad cero Mejor dicho ¿No? Un espacio Exterior Que no Que estuviéramos Flotando Si nada Posiblemente Nuestra biología Tuviera bastantes problemas Como para digerir Y poder circular La sangre Me refiero Porque hay unas válvulas En los pies También ¿No? Que están hechas Para soportar La presión De la sangre Y que no Y que no Y que no Se nos Hinchen Los tobillos ¿Entiendes? Por eso Te voy Que nuestro cuerpo Nuestro organismo No reaccionaría Como Tiene que reaccionar Que está Que ha nacido Para eso O en ese O en ese mundo Quiero decir Bueno Biológicamente Ya te digo Que eso es así Ahora Otra cosa Es la ciencia ficción Del espacio Y de las naves espaciales Y de la NASA Y de las películas Porque todo esto Pueden hacer cambiar El concepto Porque todo esto Que nos enseñan De que estás en el vacío De que es como Cuando te metes En una piscina Que te sientes Algo parecido De que flotas Y tal Claro Pero es absurdo Comparar Comparar un ensayo De un astronauta Con su traje Dentro de una densidad Como es el agua A luego sacarlo En una densidad cero Porque es el vacío Pero nos han cansado Nos han cansado Los ojos De esas imágenes Porque yo las recuerdo De haber visto Bueno Es que además Justamente La manera de falsificar Imágenes Dentro de todo Este sistema De la NASA De hacer Que los viajes espaciales Parezcan tan bonitos Y en 4K Y todo eso Se están grabando En piscinas Y No es que sea una teoría Es que se ven burbujas En el espacio Lo cual quiere decir Que por algún motivo En concreto No sabemos Exactamente cuál Yo sí que lo sé Evidentemente La NASA es un fraude Y es una estafa A la humanidad De muchos billones De dólares Lo digo públicamente Y con todo el descaro Del mundo Porque es cierto Y de hecho En Estados Unidos En el Congreso Este que ha abierto Al público Unas auditorías Ha habido gente Que lo ha denunciado Públicamente Públicamente La estafa de la NASA Esto es una estafa Completamente Entonces En esas piscinas Aparte de hacer ellos El paripé De que están ensayando Pueden estar grabando Perfectamente Con fondos croma Y que dentro de la NASA En uno de los viajes Que hizo El padre George Bush Dentro de la NASA Se veía dentro En una de las pizarras En una de las pantallas Del gigante Se veía como había Un fondo verde Con un astronauta Con una pelotita Haciendo el paripé Para luego Transportarlo A imágenes digitales Y que la gente Se crea Que está en el espacio Hasta incluso Pedro Duque Ahí tocando el pianito Dentro de De la ISS Que Que se puede manipular Perfectamente Es muy fácil De manipular todo eso Y la estafa Estamos hablando De muchos billones De dólares Que harían falta Para muchísimas cosas Y solucionar muchos problemas En la Tierra Y en realidad Luego De los viajes espaciales Y de Toda esa paracernalia Beneficios para la humanidad No hay muchos Lo único que hay Son inventos Para ir Supuestamente al espacio Que valen Una millonada Cualquier robot Del Viking Curiosity Todo eso que dicen Que en Marte Llevan ya Tres o cuatro Aparatos ahí Robóticos Y ya emitiendo En 4K Y no sé qué O sea Es todo una Fantasía Brutal O sea Pero brutal Lo que pasa es que Los NASA Loggers Y la gente Común de a pie Lo toma como que Esos son los grandes Avances de la humanidad Cuando en realidad El pastón Que están Llevándose De los boisillos De cualquier trabajador Es muchísimo más De lo que se creen Y la prueba Las pruebas Me remito Que España Acaba de perder Un satélite Que valoraron 200 millones De euros Que se perdió A los ocho minutos De salir el cohete Dicen que la órbita Se desvió Y que lo perdieron Y no había ni seguro Siquiera que cubriera Esa Ciencia Sino que Pedro Es administrador De varias empresas Que se dedican A las imágenes Satelitales Porque facturan Billones al año Es decir Que aquí hay un panorama De una estafa Brutal Que la gente No se quiere dar cuenta Y prefiere seguir Soñando De que los viajes espaciales Están hechos así Y si no Mira El eclipse Del otro día De este diciembre Un eclipse total de sol Lo han grabado Más personas En la tierra Que la ISS No tiene ni un solo Vídeo del eclipse Desde la estación Espacial Internacional Señoras y señores Porque ya están cansados Pero no de este eclipse De ninguno Ya están cansados De grabar el eclipse No Es que es tan fácil mentir Que como ya lo tienen Tan claro Y son miles de millones De seguidores Sabes Que aportan su corazón Y su vida Y creyendo Que los viajes espaciales Eso nos van a salvar De algo Cuando en realidad Es que no No hacen falta Ni satélites Para las comunicaciones Vía digitales Ni televisión digital Ni para nada No hacen falta Sí, ya lo hemos Ya lo hemos mencionado Que vienen por cable Sobre todo A pesar de los satélites De telecomunicación Mencionaban En el anterior programa Que participaste Es un Un señor Que no suele escribir mucho Suele hablar siempre De la ciencia Yo la pregunta Que te voy a hacer Luego continúo con él ¿De qué material Están hechos Los 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 meteoritos Para que cuando entren Cuando entren En esa trayectoria Que traen Inclinadas Sobre la tierra Se enciendan Y Que voy Voy a lo que este señor Aludía Con el escudo térmico De las naves espaciales Supuestas naves espaciales Que regresan a la tierra Que están hechos Si no recuerdo mal De una especie De losas De cerámica Térmica Porque estos meteoritos Si se encienden Y las naves espaciales No Por ejemplo Bueno Da la curiosa La curiosa Casualidad De que Meteoritos En realidad No hay ningún video De que Un pedrusco Caído del cielo Toque tierra Quiero decir con esto De que el gran meteorito De Rusia Fue un estallido En el cielo No Fue una piedra Que cayó Dentro de la tierra No Pero Entrar Entra No hay ningún video De ningún meteorito Que haya caído en tierra Pero chocar contra la atmósfera Si Chocar contra la atmósfera Si correcto Pero eso es otro punto Entonces Se barajan varias hipótesis Vale Ahí fuera Ahí arriba Que posiblemente Quizás Una de las cosas Que determinen El por qué Es por lo que te voy a contar ahora Hay una capa A partir de 120 kilómetros Aproximadamente Que coincide mucho Con lo que dicen La línea Harman Vale Que sería el límite Entre la atmósfera Y el espacio exterior Que fue Bueno Estimado por Teodoro van Carman Justamente Y los Simón Unos 100 kilómetros Bueno Esa línea justamente Coincide Con fenómenos Como observaciones Que se han hecho A través de De lanzar Cohetes Privados Que no tienen nada Que ver con Las agencias espaciales Convencionales Gubernamentales Y estos cohetes Que han detectado Por medio de las cámaras Que luego se han recuperado Como el GoFast Hay un vídeo muy interesante Que es el del GoFast Que es un cohete Que justamente Va girando Y cuando llega A 120 kilómetros Prácticamente Es como que se parara En seco Es como que hubiera Un campo magnético Que lo hiciera Bueno En esa capa Se habla De que hay Uno de los gases Que hay Es el hexafloruro De azufre Que es un material Un gas Inerte Que no Que lo Además Lo tiran los volcanes Bueno Ese gas Es lo contrario Que es el helio Y entonces Ese gas Podría ser Uno de los culpables De que Junto con la capa magnética Ya te digo Que hay una línea Harman ahí Extraña Que es la que separa Supuestamente Toda Toda la línea Del vacío Con la atmósfera Que se va degradando Poquito a poco Pero que tiene Un alto contenido También magnético Entonces se habla De que ahí También hay Un poco de Como una especie De agua Ese cohete En las cámaras De Tektok Había como gotas De agua También A esa altura O sea Es bastante difícil De creer Puesto que Ahí se supuestamente Ya en la atmósfera No hay nubes No hay agua Pero sin embargo La cámara detectó Que había Ahí una sustancia Líquida Y tal Una de las teorías Para definir Qué son los meteoritos Sería Que en esas altas Capas De arriba Algunos gases Se congelen Y vuelvan a caer A tierra Con lo cual Al rozar La capa Ya interior De los 100 kilómetros Se enciendan Por fricción Con resultado De una gran explosión Depende del tamaño De ese hielo Digamos que fuera Una especie de hielo Por decirlo de alguna manera Es una teoría Que yo la veo Muy plausible Puesto que De verdad Nadie puede decir Que ha visto caer Un meteorito Y que ha recogido Una piedra al suelo Primero porque tampoco Está grabado Y luego segundo Porque la mayoría De esos meteoritos Se suelen disolver En la atmósfera O sea Que eso es una De las explicaciones Yo ahí lo dejo Yo tampoco Doy mi brazo A torcer No estoy diciendo Que sea eso La verdad De la realidad Pero bueno Es una teoría Muy interesante Decía Kepler Que todo lo que sucede En el cielo Se siente en la naturaleza Y en la tierra Como bien hemos mencionado Y tú bien Has dejado claro Si salimos fuera del espacio A un estado vacío Pues nuestro cuerpo Se tiene que resentir Más tarde o más temprano Seguramente que más temprano Que más tarde Esto significaría Que no podemos salir Nunca hoy por hoy De esta cúpula Que estás mencionando Yo comparto Comparto esa visión Con muchos compañeros Y sinceramente Es difícil de creer Que mucho más allá De esa capa De la línea Karman O que se pueda Atravesar el cinturón De Van Halen Que estaría A unos 500 kilómetros Aproximadamente Y que es un cinturón De una energía Brutal Que por lo visto Hasta es perjudicial De hecho Hay una anomalía Que se llama La anomalía Del Atlántico Sur Que una de las cinturas El cinturón interior De Van Halen Podría hasta incluso Casi rozar Los 100 kilómetros Luego entonces Estamos hablando De algo que es real Estamos hablando De un cinturón De electromagnetismo Con una energía Muy alta Que sería difícil O atravesarla O quizás Perjudicial Para el ser humano Junto con todos Los problemas biológicos Que hemos hablado El oído por ejemplo El oído humano En el espacio Yo creo que te marearías Porque tenemos Unos fluidos Que se llaman Los A ver si me acuerdo Es buen día Los conductos Son tres conductos Que forman Como si fuera un eje Un eje de X y Z Y ahí va Un líquido Que es el que te hace Saber si tú estás Inclinado Si estás boca abajo Y que de alguna manera Te equilibra Eso en el espacio Ese fluido No funcionaría Luego entonces Posiblemente Estarías vomitando Continuamente En el espacio Por no tener Justamente Esa presión Y esa gravedad Que te hace Que te hace Que ese oído Funcione Para coordenarte Para decir Y ese es otro De los grandes dilemas ¿Dónde está el arriba Y abajo? Porque tú ves El mapa de la Tierra O ves una foto De la NASA Con el polo norte Arriba Pero en el espacio No hay arriba Y abajo Luego entonces Aquí el mareo Generalizado Perdón El mareo generalizado A nivel de Que cada uno De nosotros Estamos inclinados Con respecto Al vecino En muy pocos grados Y otros En 90 grados En América Están a 90 grados En España Un poco más o menos Y sin embargo Ellos sienten Que están de pie Están verticales Y tienen una arriba Y una abajo Igual que tú Y luego hay una cosa Que es evidente Que es el nivel Cero del mar El mar Todas las construcciones Del mundo Toda la orografía Se hace con respecto Al nivel del mar Del mar Es el nivel cero En todo el planeta A menos exceptuando Un océano Que está un poquito Más alto A cuatro metros Más alto Pero el resto Está todo A un nivel cero O sea Ya es increíble Pensar que la gravedad Es capaz De nivelar Todos los océanos Del planeta Por igual Dependiendo Da igual Que profundidad Tenga ese océano O ese mar Todo está a nivel cero Es un poco de increíble Pero bueno Todo va unido Fíjate que Lo que has mencionado Del oído interno Me llama mucho la atención Porque esa especie De fluido No es como Es un nivel Como una especie De nivel Si se mueve hacia un lado Evidentemente Parece ser que te está Como un joystick Imagínate un joystick Pues una cosa parecida Para que nos Hagamos una idea Así a nivel Coloquial Es como un vaso De agua Si tú coges El vaso de agua Y lo inclinas Hacia un lado El líquido Se pone de una manera Distinta Como tú estás Inclinando Exactamente Correcto Funciona así Como los vasos Comunicantes Si tú estás En el vacío Esto No funciona Correcto Porque si no hay Ni arriba Ni abajo Es lo que tú Estabas explicando Si tu oído interno No capta ese Por la gravedad Que estamos hablando Si no capta Ese Ese Movimiento No puedes saber Como Yo creo que entraríamos En una especie De caos No No podrías Podrías Saber Exactamente No podrías Ni caminar No No podrías hacer nada Nada Por eso Te marearías Muchísimo Sería capaz El cuerpo humano De soportar Ese líquido Flotando Dentro de tu oído Y dándote Unas coordenadas Completamente distintas Eso es un giróscopo Pero claro Pero sería Sería algo Inaudito Sería algo Inaudito Y desconocido Para tu cuerpo No, no, no Que quiero decirte Yo A ver Si Si nos atendemos A la ciencia ficción Todo es posible Pero si te atiendes A la biología real De que tú estás En un plano Y que tú tienes que estar Vertical Con respecto a tu suelo Por narices Ya si quieres Que exista gravedad Hay una fuerza Que nos hace Estar de pie Aquí sentados En el suelo Que puede ser La mezcla Entre la presión El peso Y la densidad No hace falta Que haya Una fuerza De atracción Es que lo de la gravedad Y me hace muchísima gracia Porque lo han cogido Con el 9,8 mil metros Por segundo al cuadrado Es como que Es la solución Del todo Para toda la vida Ya Quiero decir Que todo el sistema Ya no Cosmogónico Sino el ser humano Depende de que Han nacido De una explosión Los planetas Se han hecho Por magia De que las masas Se han reorganizado En el universo Súper bien Para que Este todo Planificado Muy bien Y viajamos A una velocidad Increíble Y damos vueltas En el espacio Y no nos enteramos Y estás sobreviviendo En un planeta Que tú no te das cuenta De que gira Pero resulta que vas A un millón y medio De kilómetros Por segundo Por el universo Y no te enteras Y pues Fórmula Con las fórmulas Matemáticas Y las películas De ciencia ficción Han logrado Que todos nos creamos Eso Pero no es real Es que no es real Nada Y las fórmulas matemáticas Es que no Es que yo me río De la física Por eso Porque es que además Lo basan todo En el radio De la Tierra El radio de la Tierra Es uno que te has inventado Y si la Tierra No es una esfera ¿Dónde está el radio? ¿Dónde está toda la formulación? ¿Dónde están todas las órbitas? Se cae todo Por pedazos Y luego el sistema Terraplanista Está ofreciendo Una posibilidad Que es con Electromagnetismo Todo es magnético El Sol es eléctrico Todo gira Alrededor De 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 magnetismo De polaridades Y de oscilaciones Sí, de acuerdo Pero eso sí Te lo puedes llevar Al laboratorio Lo que no puedes llevar Al laboratorio Es que se curve el agua Y que tengas una gravedad Que atraiga un cuerpo a otro Eso en un laboratorio No lo puedes hacer ¿No? No se puede orbitar En un laboratorio Aquí En una cámara vacía Voy a hacer que orbiten dos bolas No Eso no lo hace nadie Eso se llama Eso se llama Levitación magnética ¿Vale? Levitación por electromagnetismo Levitación por electrostática Todas esas cosas Sí Por ultrasonidos Hay levitación Ya por ultrasonidos Pero no me vengas Con la gravedad Porque la gravedad Es la presión El peso y la densidad Y se ha acabado No hay más Por eso el principio de Arquímedes Los barcos flotan en el agua Porque hay un empuje vertical Y hacia arriba ¿Vale? Y pues eso Igual al peso que desaloja El objeto Pero que le permite flotar Y punto y pelota No hay ninguna gravedad En ningún sitio La gravedad es un invento Una G Que mide 9,8 metros por segundo Y a partir de ahí Del radio de la Tierra Han construido la densidad Las órbitas de los satélites El sistema solar Dónde está el Sol Y no es real No es real Y lo digo abiertamente Y claramente Además Tiene agujeros Por todos los lados Está el problema De los tres cuerpos Para empezar Tres cuerpos No pueden orbitar Si no cumplen Unas normas De peso específico Dimensiones Velocidad de rotación En el momento cualquiera De esos parámetros Se mueve Una décima El sistema Se destruye Luego entonces No me hagas Un sistema solar De siete cuerpos Orbitando alrededor De un Sol Que es de helio Que consume Oxígeno Helio Y no sé qué Porque en el espacio No hay oxígeno O sea Que un cuerpo Candente de fuego No hay Eso descartado Es un foco Electromagnético Que produce Una serie De pulsos Electromagnéticos A la Tierra Que se transforman En luz Y en calor Y ya está Y luego está La Luna Que también Cumple una función Negativa Dentro de un sistema Planetario Completamente correcto En el cual Puedes predecir Eclipses Vamos Puedes hacer Todo lo mismo Que se hace En el sistema De céntrico Pero expuesto Como te estaba contando Con una visión Mucho más geocentrista Y con una visión Un poco más abierta A lo que se puede Realmente ver Pero las películas De ciencia ficción Han hecho mucho daño Sinceramente Y se están llevando La pasta Estos tíos Pero vamos Pero ya podríamos Tener solucionar Absolutamente Todo el planeta Aquí todo va Por el dinero Solamente dos cositas Ya para ir terminando Si te parece Lo que mencionábamos Es que me llama mucho La atención Esto del oído interno Era la Cloquea O algo así Que es una especie De caracola Yo recuerdo Cuando estudiaba Que parecía Tenía similitud A una caracola Donde está este líquido Que tú dices Pero lo más importante Es el nervio auditivo ¿No? Que es Que es No sé si son fibras Que unen Son fibras nerviosas Que transmiten De alguna forma La información Entre esta Caracola Por así decirlo Y el cerebro Si Este líquido Que estamos hablando Está Alocado Por la falta De esta gravedad ¿Qué información Va a transmitir Este nervio Al cerebro? Yo no sé Si quien nos esté Escuchando Que sepa de ciencia Y de medicina Y más que nosotros Pues si hace el favor Que Sí, no, no Hombre, por Dios Claro, por supuesto Pero bueno A ver La primera idea Está lanzada Es lo mismo Que la presión sanguínea Juan Carlos La presión sanguínea El corazón Bombea por igual A todo el cuerpo Pero es tanto Lo que te he dicho antes ¿No? En el cerebro En el cerebro Hay unas válvulas ¿No? Ya llegando al cerebro Y hay unas válvulas También en los pies Que son las que permiten Que los pies No se hinchen Claro Porque yo siempre Yo siempre Yo siempre me Yo siempre me he preguntado El famoso retorno De la parte inferior De nuestro cuerpo Hacia el corazón Otra vez Porque no es lo mismo Bombear hacia arriba De que luego caiga Que bombear hacia abajo Y que luego suba Claro, claro Por eso Por eso Es que el cuerpo Está muy bien diseñado Y está diseñado Para eso ¿No? Yo por eso Antes te he remitido A una de las pruebas Que se hacían En cápsulas ¿No? De vacío Con trajes de astronauta Y en las cuales El astronauta Se ha desmayado A los No sé si eran A los 50 segundos De tener Ya vacío absoluto El astronauta Se desmaya ¿Vale? Y eso que está en tierra ¿No? Está bajo Bajo la gravedad Supuestamente ¿No? De la De la tierra Pero Lo que es El vacío Y dentro De un traje Encapsulado En un traje de astronauta Desde las primeras pruebas Que se hicieron Y ese hombre Se desmayó ¿No? Luego entonces Quiero decirte Que seguramente El ser humano No esté Capacitado Como para Para subir Para bajar al espacio Y vivir Claro Ya otra cosa Es que dices No es que Debajo del agua El cuerpo humano Puede soportar Tanta presión ¿No? Si no revienta ¿No? Eso está clarísimo ¿No? Pero ahí sí que tienes Una presión Y el cuerpo humano Sigue teniendo Su sistema ideológico Estable ¿No? Lo que no sabemos ¿Qué es lo que va a pasar Si tú te subes A un sitio Sin gravedad Durante más de X minutos Bueno pero también Está demostrado Luis Que cuando Cuando bajas Dentro del agua A determinada Profundidad Luego la Cuando sales Tienes que salir Con una calma Sí claro La diferencia De presión Es enorme Imagínate Claro Entonces ahora Vamos a ponernos En el caso De la ISS ¿No? ¿Vale? En el caso de la ISS Están dentro Respirando Una atmósfera Supuestamente De aire Normal Y luego Cuando se meten Dentro del traje Tienen que salir A un espacio exterior Que está completamente Además a unas temperaturas Parece ser enormes ¿No? Del orden De 150 grados Por encima Y menos 150 grados Por debajo Dependiendo De la sombra De la luz Del sol ¿No? De la tierra Del giro De la ISS Luego entonces Aparte de estar soportando La presión La presión interna Del traje El vacío Del espacio exterior La velocidad De la nave De 27.000 kilómetros Por hora ¿No? A las que van Que no No hay rozamiento De la atmósfera Pero es que encima Tienen que estar soportando También temperaturas Que oscilan En 300 grados Centígrados De diferencia 150 A la sombra Y ciento O sea Menos 150 A la sombra Y más 150 Al sol Y eso lo hacen En 90 minutos Dando los giros A la tierra Y están haciendo Una caminata espacial Durante 7 horas Quiero decir Es un poco raro Todo esto Y quizás Que me oiga Y dirá Hombre Hay vídeos Y no sé qué Pero bueno También había películas Antiguamente Antes de que hubiera Cohetes espaciales Y ya se hacían ¿Se entiende? O sea Que es muy fácil De engañar A la gente Y de hecho Yo creo que En esta pandemia No estamos viendo ¿Sabes? Como es fácil De engañar a la gente Estamos bastante Engañados Claro Es que Fíjate tú Que la ignorancia Nos hace osados Y la osadía torpes Haciendo alusión A lo que tú Acabas de mencionar Vamos a ir terminando Con una última cuestión Ya para otro próximo programa Pues seguimos debatiendo Empezamos ya sabes Hablando de una cosa Y terminamos hablando De lo que menos nos esperamos Yo No sé si la gravedad Existe tal y como Nos lo han enseñado Pero yo pienso Que tiene que haber algo Que Que no que nos atraiga Sino que Sí de que De algún modo Nos sujete al suelo Yo pienso Que la antigravedad Si Si se puede inventar Ya la han inventado Hace tiempo No me creo En absoluto Que no se pueda Porque yo Me pongo a plantear Yo no sé Si lo que voy a poner Es un Es una locura Para muchos científicos O mucha gente Que de vez en cuando Nos escucha En Mundo Insólito Radio Yo me pongo En el ejemplo De los dos imanes Con los polos Como se repelen Por lo tanto Que necesidad Tenemos De De usar combustible Para poder desplazarnos Si simplemente La fuerza Magnética De dos imanes Ya nos podría Hacer desplazar No sé Por ejemplo No sé si te explico Lo que estoy diciendo O sea que estamos Metidos o sumidos En un mundo A lo mejor Entre comillas De una real mentira Que nos hacen Necesitar cosas Que realmente No son necesarias Pues yo recuerdo Un caso que hubo De un señor No sé si tú te acuerdas Lo he contado Creo que alguna vez De un señor español Que tenía una casa Donde Donde todo lo que O sea Él tenía electricidad Tenía un coche Con el que se movía Tenía de todo Y no tenía Ni la corriente eléctrica Convencional Ni un coche Que fuera por baterías O Bueno Por baterías No sé Que fuera por gasolina Y él Dijo una vez En una entrevista Que le hicieron Que lo hacía todo A través del magnetismo Del electromagnetismo Claro, claro Por eso te digo Sí que existe De hecho Hay zonas Hay zonas En la Tierra No me acuerdo Ahora del sitio Exactamente Hay una zona En la Tierra Que hay Una falta De gravedad Absoluta Los objetos No se tengan Solo Y Se ha inventado Ya Lo que es La levitación Magnética Ya te la compras En Amazon Por 30 O 40 O 50 euros Una bola magnética Es una bola Que está levitando Por medio De un electroimán Que hay abajo Que hace un campo magnético Luego está La levitación La levitación Por ultrasonidos Que también es Muy factible Que ya se ha demostrado Y se hace Luego está La levitación Por magnetismo Evidentemente Con la cual Se puede hacer Circular Un objeto Viajar Puedes viajar Puedes desplazarte Sí, sí Completamente Vamos Eso ya está hecho Luego hay Varios Hay varios Varios casos Muy curiosos Como el tema Este De las cáscaras De los escarabajos Los escarabajos Resulta que En su estructura Externa Ese Ese caparazón Que tienen Tienen una propiedad De tener Un pulso El cual Permite Levitar Y entonces Hay unos vídeos Además De un reportaje Muy curioso De un ruso Que estuvo trabajando Y logró Hacerse un aparatito Que parecía Casi una aspiradora Pero que te subías Encima Y levitaba Por hecho De cáscaras De la estructura Externa De los escarabajos Es muy curioso Sí, sí Y es muy curioso Porque parece ser Que funcionaba Y yo lo relacioné En su día Cuando lo vi Lo relacioné Con el escarabajo Sagrado De los egipcios ¿Sabes? Por los cuales Podían hacer mover Quizás Miles De toneladas De piedra O cientos De toneladas De piedra Y esas tecnologías Tened en cuenta Que la historia También está Muy manipulada Entonces Como está escrita Por los hombres Han habido varios resets Por lo visto En la Tierra Yo creo Que todas Todas las historias Estas fantásticas De que salta El eslabón perdido Y todo este tipo De cosas Que tienen también Una segunda explicación Y es que Es a base de reseteos La Tierra Ha tenido reseteos Absolutos Y quizás Mucha de esa Tecnología Antigua Que supuestamente Deberíamos de conocer Pues ha sido Un poco Pues Oculta Digamos que Han manipulado La historia del hombre Por algún motivo En especial Y yo creo Que saber Que Puede ser cierto Dada las circunstancias Actuales En los cuales Ya somos Directamente Esclavos De un sistema Que ni conocemos La gente se cree Que esto es Un problema sanitario Político Y económico Cuando en realidad Esto viene De hace milenios Y está escrito En piedra Y está escrito En escritos De hace Muchos años Entonces No nos extrañe Que esté todo Tan manipulado Que la construcción De las pirámides Por poner un ejemplo ¿No? Fueran cosas De humanos Pero de humanos Con unas tecnologías Bastante Muchísimo más avanzadas No por extraterrestres Sino por evolución Natural O por A lo mejor Una civilización Terrestre Que tuvo influencia En otros humanos Que es lo que Estamos viviendo Hoy en día Que es la sumisión De unos De unos humanos De unos hombres Que controlan A otros hombres Directamente Y eso ha sido La historia repetida De la humanidad Y yo creo Que estamos Ante un caso Similar De un reseteo Absoluto Y que de aquí Dos, tres, cuatro Cinco generaciones La historia la habrán cambiado Y será completamente distinta Y van a Se puede manipular Lo que tú quieras Porque tú ya no estás allí Tú lo que hayan escrito Otros historiadores Yo desde el viaje a Colón Yo ya no me creo Absolutamente nada O sea ¿Qué quiero decir? Que aquí estamos hablando De una educación obligatoria Por la UNESCO ¿Vale? Que depende también Mucho de los jesuitas Estamos hablando De una De una cosmogonía Que nos han dictado A golpe de fuego Estamos hablando De una educación Mantenida Por medio De una rivalidad Absurda Que es prácticamente Militar Y que prácticamente Es un proyecto Psicológico Para separar a la gente Y tenerla controlada Y nos han hecho Pobres a todos Para tenernos Bajo dominio Y estamos ante Una civilización Egipcia antigua Pero moderna Eso es Un poco lo que yo pienso Por lo tanto Casi nada ¿No? De tecnología antigua Me lo creo todo Claro Yo pienso también Últimamente Me da por pensar Estas cosas De que Estás en lo cierto En cierta parte De que De que las tecnologías Hubo civilizaciones anteriores Con un avance Tecnológico superior Al que conocemos Hoy en día Por ejemplo Y que de alguna manera De algún modo Esa civilización Terminó Llegó al Al ocaso Y bueno Quedaron ahí Determinadas circunstancias Que las nuevas Las nuevas civilizaciones Se aprovecharon Para Para su beneficio ¿No? Por eso digo Lo de Lo de Por ejemplo Lo que tú has dicho Los egipcios Los mayas Los incas Los aztecas Todas estas civilizaciones Que hacían Determinadas cosas Inexplicables Con la tecnología Que nosotros Entendemos hoy en día Que ellos tenían Entonces Sí No sé Una cosa muy Muy extraña Que podíamos tratar En algún otro programa Luis Lo vamos a dejar aquí Bueno Sí Es que es invenso Es invenso Es invenso Es muy largo Es muy denso Se pueden hablar horas De este tipo de cosas De todas maneras Yo siempre recomiendo A todo el mundo Que tenga la mente Y el corazón abierto Y que entiendan De que las cosas No son así Porque sí Todo tiene Todo está establecido Bajo un plan Aquí en realidad Nosotros no pintamos nada Aquí quien gobierna Está gobernando esto Desde hace milenios Y ya te digo yo Que todo Tiene una influencia Entre Grecia Roma Y lo que fue Egipto Por eso Está lleno de obeliscos El mundo ¿Sabes? Y de símbolos De sociedades secretas Llenas de simbolismo egipcio Y todo ese tipo de cosas Hay que tenerlas muy en cuenta Y piensa mal Acertarás Y busca de dónde Proviene el dinero Y encontrarás la verdad Y ahí ¿Sabes? Es donde yo Intento siempre Acentuar que la gente Investigue por su cuenta Ese tipo de cosas ¿No? De dónde En qué se están gastando La pasta La gana La NASA ¿No? De dónde proviene Todo este Todo este virus ¿Quién está pagando Este desavisado? ¿No? ¿Quién está invirtiendo dinero En que estemos todos Aislados en casa Perdiendo el trabajo De todas las familias Con mucho miedo ¿No? Todo eso tiene un porqué Económico Busca eso Y te darás cuenta De eso Los bancos mundiales Y los líderes Que dominan Y es una élite Súper alta A la cual nadie De nosotros Vamos a poder acceder Ni saber Quiénes son Jamás Así que Es difícil Es difícil Bueno Muchas gracias Algo Luis Se nos escapa No solamente Esto que estás mencionando Sino a todo lo que somos En esencia Como seres Que existimos Y vivimos En un planeta Llamado Tierra Luis Muchísimas gracias Como siempre Por todo Y un fuerte abrazo Vale Un placer Juan Carlos Un beso a todos Chao Hasta la próxima Hasta luego Pues Antonio Buenas noches Bienvenido ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches Juan Carlos Muchas gracias Bueno Vamos Aunque parezca extraño Acabamos de escuchar Unos segundos De una canción Que ha sido llamada O que la siguen llamando La canción Húngara del suicidio Juan Antonio Pues efectivamente Estamos hablando de Somoru Basarnap De Rezo Ceres Una canción Traducida al español Algo así como Domingo triste O Domingo sombrío Una canción decía Escrita El año de 1933 Que devino En su momento Canción De moda Por varias razones Más bien Lugubres O macabras Y es que esta canción Estuvo Detrás De una Larga Serie De suicidios Hablamos De cientos Y cientos De suicidios Vinculados A esta canción Se encontraban Pues evidentemente Las personas Suicidas Aparecían pues Con el disco De esta obra Que fue un gran hit Y que ciertamente Pues tiene detrás Como decimos Una leyenda Absolutamente fascinadora Relacionada Con la figura De su autor Con el contexto Histórico Donde esta canción Va a arraigar Y también Hay una mitomanía Detrás Que explica Muchísimas cosas No solo se trata De una canción Es también La enseña De una época Y nos ofrece Una serie de pautas De psicología social De cuestiones tales Como hasta qué punto Una canción Puede matar En los años 2010 A comienzos Del 2011 2012 Incluso Se hizo un programa Televisivo Una cadena americana Hice un programa Televisivo Sobre esta canción Y advertían Al comienzo Del programa Decían esto El programa Se titulaba Macabro Pero cierto Y decía La escucha De esta canción Puede provocar En la muerte Hasta tal punto Se llevaba El asunto Este amarillo Tan excesivo De una canción Que efectivamente En su época Debido al estado Anímico De la gente Que la escuchaba Pues le llevaba Al suicidio Tal cual Y has dicho Que hayas mencionado Que hay un montón De gente Que se ha suicidado Por consecuencia O por culpa O a través De escuchar Esta canción Pero ¿Por qué sentido? ¿Hay alguna Explicación psicológica En ello? Los enfoques Psicológicos Digamos que son Deterministas Y empobrecen Y empobrecen muchísimo Todo lo relativo A cualquier explicación Porque la psicología En su determinismo Pretende Predestinar A los oyentes De la canción Pues a la muerte ¿No? Es cierto Que la canción Estéticamente Y ahora me gustaría Hablar un poco De los precedentes Musicales Del autor Donde se Incuba Porque esta música Como decimos Es una pieza Netamente húngara Todo esto pues tiene Dos factores La música Por un lado Que es competencia De Razos Eres El autor De la partitura Y luego estarían Los versos Los versos De Laszlo Habor Que es digamos El material Un material Bastante endeble Por cierto Sobre el que este autor Pues escribe Pues una música No voy a decir Chirriante Porque a su manera Es bonita Pero es una música Un poco trivial Un poco afectada Neoromántica En la peor acción posible Pero vamos a Si os parece Si te parece Juan Carlos Vamos a comentar Un poco El contexto ¿No? Por tradición La música Ha sido pues La música en Hungría Ha sido algo muy ¿Cómo diría? Prototípico ¿No? Hablamos de una nación Con un folclore Riquísimo Y aunque inserta En el imperio austrohúngaro Y el área De la germanidad Pues ha dado Una cantidad De músicos Impresionantes Frank Liszt Por ejemplo Stephen Heller Joseph Joachim El violinista Geno Ubai El autor de operas Frank Lear Ernest von Jotonangi Más recientemente Tenemos a Bela Bartók Al autor de operas Heinrich Kalman Bueno Y a otros músicos Como Zoltán Kodaly Las Lola Bueno Restos seres En el panteón De los compositores Húngaros Es una figura No de segunda Es de tercera fila Es un compositor De una sola obra ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir Evidentemente Que sea desdeñable Ni mucho menos Pero que toda su carga Se circunscribe Para gloria Y también Para perdición De este autor A una sola obra Es un autor Que nunca salió De la pobreza Digamos que era Un pianista De café cantante Y por razones De la vida Por mera subsistencia Pues se dedicaba Pues a escribir Unas cancioncitas Que tenían Pues una vida Muy efimera Pero cuando escribe Zomor Basarnap Domingo Domingo triste Pues se encuentra Digamos Un momento De especial Deprimición Era un autor Muy depresivo De hecho Restos seres Se terminó suicidando Es otro aspecto A tener en cuenta Porque el autor El 11 de enero De 1968 Se tiró Por la ventana Del edificio De su casa Pero Sobrevivió Al intento De suicidio Desde luego Bueno Ese mismo día Se suicidó Ya por la Por la tarde En el hospital Con Bueno O sea Al cono Por lo visto Con mal hambre Vamos a empezar Si te paras Por el final En su obituario El New York Times En una nota Que ha circulado Bastante Escribe lo siguiente Una nota Fechada el 13 de enero De 1968 Red So seres Cuya sombría Canción Domingo triste Se convirtió En un éxito Y a la vez Desencadenó Una ola De suicidios Durante los años 30 Ha puesto fin A su propia vida Al conocerse Este día Que se ha suicidado Autoridades Revelaron hoy Que seres Saltó por una ventana Desde un pequeño Apartamento El domingo pasado Poco después De cumplir 69 años Añade la nota La década De los años 30 Estuvo marcada Por una severa Depresión económica Y por la agitación Política Que iba a dar lugar A la segunda guerra mundial Bueno Hay excursos Ahí tenemos Una pequeña acotación Y la nota Sigue diciendo La melancólica canción Escrita por el señor Seres Con letra de su amigo Ladislav Javor Un poeta Declara En su clímax Mi corazón Y yo Hemos decidido Poner fin A todo Bueno Añade luego Que el autor Fue culpado Por un fuerte aumento De suicidios Y las autoridades Húngaras Finalmente Prohibieron la canción Es importante Recordar esto Curiosamente Que Rezo Seres Que era militante Del partido Comunista Era un compositor En el fondo De aliento Muy burgués Y basta Escuchar Pues Su armonía Estable Esas melodías Neorrománticas Que tienen Algunos residuos De Rashmanino O incluso de Tchaikovsky Pues descubrimos Como verdad Pese a ser Un comunista Convencido Pues en el fondo Pues era un espíritu Burgués Por eso la canción Tuvo muchísimo éxito En Estados Unidos Tanto éxito Que se puede decir Que realmente La canción como tal Empieza a tener Nombradía Gracias A la nueva versión Que Billie Holiday El año de 1941 Hace De domingo Triste O de domingo Sombrío Y es realmente El momento En que la canción Se populariza La canción Número del suicidio Que va a tener Una ingente Cantidad De arreglos Y desarreglos Me gustaría Tratar un poco Del texto En sí Más que de la música De la que ya hemos Dicho algo Hablar un poco Del poema De Laszlo Habor Tengo varias traducciones Pero me gustaría Leer esta traducción No creo que sea Desde luego Un gran poeta Es simplemente Es un Versificador Aplicado Que transmite Pues al Verso ¿No? Emociones Un tanto simples También un tanto burdas Y no hay desde luego Una profundidad analítica Seriana Pero eso es lo que le da El poema Eficacia Su simplicidad Dice así el poema El domingo es triste Mis horas son de insomnio Amado Las sombras Con las que vivo Son infinitas Pequeñas flores blancas Nunca te despertarán Allá donde el coche Fúnebre De la tristeza Te ha llevado Los ángeles No tienen intención De resucitarte ¿Se enfadarían Si pienso En reunirme contigo? Domingo triste Triste es el domingo Entre las sombras Lo paso entero Mi corazón y yo Hemos decidido Que se acabe todo Pronto habrá velas Y oraciones tristes Lo sé Déjalos Que no haya lágrimas Déjalos Que sepan Que estoy contenta De ir La muerte No es para soñar En la muerte Yo te acaricio Con el último suspiro De mi alma Te bendeciré Domingo triste Soñando Solo estaba soñando Despierto Y te encuentro Dormido En lo profundo De mi corazón Aquí, querido Espero que mi sueño Nunca te atormente Mi corazón Te está diciendo Cuanto te quise Hasta aquí la traducción Un tanto pedestre Del original En húngaro Insisto Yo no soy húngaro Tengo aquí el texto En húngaro Me parece prácticamente Impronunciable Pero ahí queda O sea Tenemos por un lado Un texto Una poesía Más bien enigmática Pero No muy Como diríamos Esto evidentemente No es No presenta Demasiadas dificultades De comprensión ¿No? Y luego pues Está la música Que es una música Directa Muy comprensible ¿Qué pudo Que pudo generar Este material Altamente inflamable En la época ¿Cómo es posible Que una canción En cadena En cascada Genere cientos Y cientos De suicidios Decir que esto Se redujo Pues a la coyuntura De la época Me parece muy simplón Porque no explica Realmente Que detrás De esta canción Hay algo más Hay un misterio Que no termina De definirse Por esa serie De factores Vamos Si te parece Ahora cuando terminemos Tu intervención A poner otro trozo De esta canción Y luego Si quieres En la descripción De El programa Cuando le subamos A las plataformas digitales También Ponemos el enlace Hacia Hacia esta canción Para la gente Que lo quiera escuchar Pues ahí lo tienes Si te parece buena idea Me parece una idea Extraordinaria Y muy apropiada Esta Yo creo Estoy entendiendo Que esto Ha llegado a ser Como una especie De mito de culto O algo similar ¿No? Sin lugar a dudas Hay una leyenda urbana Detrás Pero más que una leyenda urbana Hay que ir a los hechos Y es que efectivamente Los suicidios La gran cadena de suicidios Aparecen Signados Por la canción La presencia de la canción A través Pues de los Los discos de vinilo En los estados Alterados De conciencia De una generación Que efectivamente En lo histórico Estaba pasándolo muy mal Y también hay una vuelta Digamos Al espíritu Del romanticismo ¿No? En aquella época Pues la gente Por lo menos Y hablo de la gente En general El público El público de masas Tenía un gusto Bastante más sofisticado Que el de ahora ¿Qué quiero decir con esto? Que ese estado Digamos ¿Cómo diría? Es que Es muy difícil ¿Verdad? De trasladar Emociones tan profundas Y personales A un escenario Como este Que la guerra Que la segunda guerra mundial Estaba a punto de estallar Pues sí Puede ser un factor Que la depresión económica Pues también Suponía un duro trance Pero efectivamente En el análisis Musicológico De la pieza Esas tonalidades Quebradas Ese bajo continuo Tan sombrío Pues es el que explica Que la canción Pudiera tener algo más Que ser Que hacer las veces ¿Verdad? De un proyector De una maquinaria De producir suicidios Y es aquí donde hay una forma También Larvada De programación No nos engañemos De programación mental ¿Por qué digo esto? El año 2006 Se estrena en España Una película Una película Dirigida por Daniel Monzón Titulada La caja Kovac No sé si la has visto Juan Carlos No, no No he tenido gusto La canción La película Gira en torno a esta canción De hecho Bueno La película También recuerda mucho A una película De Donald Seagel De los años 70 Que se titulaba Teléfono Con Charles Bronson En aquella película A una serie de personas Que los habían programado Mentalmente Les leían Unos versos De Robert Frost Del poeta americano Y cometían Pues una serie De atentados terroristas En esta película Española La caja Kovac Los personajes Proceden a suicidarse Una vez El microchip Que les ha sido instalado Les activa la canción Domingo triste ¿No? En este sentido Pues sí La canción Como digo Puede resultar Esto paralógico Pero Anticipa varios De los experimentos De Tavistock Sobre Programación mental Y control Y control De mentes Hay una cosa En la canción Que vamos a ver De forma reiterada Actualmente Sobre todo En la música pop Illuminati Que es La repetición De unas células Infalibles A las que Restos seres No se sabe por qué Consiguió darles La adecuada expresión La adecuada Polisemia Esto insisto Solo puede entenderse Como una especulación No lo sé Yo solo te digo Que esta canción Ha sido versionada Por decenas Y decenas De autores Elbis Costello Beth Gibbons Rick Nelson Paul Whiteman Saddam Magdahan Bueno En fin La cantante Islandesa Bjork También Tiene una versión De esta pieza De forma obsesiva La vamos a ver Como Aparece Reaparece Sobre todo En momentos Históricos Que bueno Incluso en el cine Incluso en el cine Se utiliza De forma muy a menudo En la famosa Película de Silver Realista de Schindler Se interpreta Esta canción Se relaciona también Con que seres Restos seres A judío En fin Todo eso Se le quiere dar También una dimensión Política Yo no iría tan lejos Insisto Para mí es una pieza Perturbadora Es realmente La melodía Es bonita El contenido Pues es trivial Y ciertamente Pues es una canción Que ha generado Pues una especie De intrahistoria Que todavía está pendiente De escribir Porque no hay Realmente no hay Una obra Digamos definitiva Sobre restos seres Este autor Como digo Es bastante desconocido Aparte de que El estudio estético De su obra No presentaba Demasiadas dificultades Es un caso El suyo Análogo Por ejemplo Al de este Compositor Este autor Alemán Nacionalsocialista Que escribió Lili Marlén ¿Verdad? Ah sí No me sale el nombre Ahora Sí Exacto Estamos hablando De un perfil De músico parecido De un músico Con una estética Escolar No son verdaderamente Evidentemente No estamos hablando De un Pues no sé De un Don Angi O de un De un compositor Realmente virtuoso Sino de un maestro aplicado Que lo que intentaba hacer Pues era Pues hacer piezas De consumo Porque era autoridad No nos olvidemos Y transmitir Pues sus emociones ¿No? En un nivel De café cantante Y esta canción Pues está ahí No sé Es un Un testimonio inquietante Todavía pendiente De estudiar Y aunque la canción Insistimos Todavía perdura La primera grabación Del año 35 Para quien la quiera Escuchar La tiene en Youtube La primera versión En un húngaro Es maravillosa Ha sido realmente La versión de Billie Holiday Del año 41 La que la Terminó de popularizar ¿No? Un tal Un tal Norbert O algo así De recompositor ¿No? Norbert Sulce Exacto Ese fue Sí Norbert Sulce Que también luego Se dedicó A la música cinematográfica Y bueno Evidentemente Lili Marlen Pues es una Una canción De mayor calidad ¿No? Además Los versos Son de un poema De este poeta Hans Leib Muy inspirada ¿No? No pero bueno Aquí estamos hablando De algo Aunque es muy parecida Dice cosas diferentes Si aquella canción Es más bien Melancólica Esta canción Es más bien Depresiva Desde una perspectiva Vamos a decir Psicológica De manual Doméstico ¿No? Es una canción Pues depresiva ¿No? Y a veces Pues evidentemente La depresión es Piensa Juan Carlos Que a lo largo Del siglo XX Ha habido muchas Oledades de suicidios La muerte Del actor Rodolfo Valentino Provocó también Una oleada De suicidios Entre sus admiradoras Evidentemente No fueron tantos Los suicidios Como los que produjo Domingo Triste Pero también Y es cierto Que a veces El factor estético Como la estética De una canción Puede llevar A un final Tan trágico ¿No? A un desenlace Tan tremendo ¿No? Son cuestiones Que como digo Escapan a cualquier Lectura determinista Y yo creo Que por eso Realmente Es algo misterioso Porque es Inaprensible No termina De explicarse Por muchas Explicaciones Pragmáticas Que le quieran dar Hay algo En esa partitura Hay algo Maldito Que Escapa A nuestra comprensión Y no somos Nosotros Ahora en estos momentos Quienes Para ofrecer Una solución Porque esta solución No es No se puede expresar Desde el año 2020 Hemos perdido Digamos El contexto ¿No? El horizonte Para comprender Ese hecho Pero a nadie Se le escapa José Antonio Que a lo largo De la historia Hoy en día Todavía más Tida si cabe Que Determinadas personas Han intentado Controlar a otras A nivel mental Y psicológico ¿No? Ese dominio Ese poder Que te da El Yo no sé Hasta qué Punto de satisfacción El poder Llegar a controlar A otras personas Por medio De tu antojo Y sí que es cierto Que hay determinadas O instrumentos Que se utilizaron En la segunda guerra mundial Por ejemplo ¿No? Determinados Aditamentos Sustancias Alternativas Que hacían De determinados Hombres Soldados Que tuvieran Esa desinhibición De sus capacidades De reacción Hacia una propuesta Que a lo mejor No compartían No sé si me explico Sí Sí Esta canción Esta canción Esta canción Como decimos Lo interesante de ella Dejando al margen Sus valores Por limitados Que sean Lo interesante De esta canción Es el precedente Psicótico Sonoro Que representa Y lo digo Porque De forma Yo no sé Si de forma Involuntaria O tal vez Intentando Pues ir más allá De ese minimalismo A la que tendía A la que tendían Los románticos Más de salón Más de segunda fila Esta canción Está estudiado Tiene ciertas tiradas De acordes Que por una razón U otra Tocan más La fibra Sensible De la melancolía De los sujetos Y eso pues Puede producir Realmente Que a veces Ese borde Que falta Para colmar El vaso Se desate A partir De un acto reflejo Como puede ser Simplemente Escuchar Escuchar música Bueno De esto En Tavistock Se estudió A fondo Se estudió Los efectos De la música Luego Prepararon Todo en gran escala Ya en los años 60 Cuando Teodor Adorno El filósofo De la escuela De Frankfurt Escribe la música Y digo Escribe la música De las canciones De los Beatles Porque mucha gente Sigue creyendo Que los Beatles Eran cantautores Y esto no es así Fue Teodor Adorno El filósofo De la escuela De Frankfurt Quien escribió La música La música De las canciones De los Beatles De aquella época De los años 60 Utilizando técnicas Que ya habían sido Previamente Pues analizadas En Tavistock Y que Utilizaban Como decía Adorno Elementos Represivos De ese cromatismo Neorromántico Tardio Que Adorno Que no deja de ser Un pensador cuestionable Un pensador Marxista A su manera Interesante Pero Pero digo Lleno de un sectarismo Terrible Pues relacionaba Pues con la música Por ejemplo De Razman Y no Con la música De Sibelius También atacaba Mucho el jazz Porque entendía Que el jazz Pues era Era una música Donde los dispositivos Anárquicos De su escritura Pues era una especie De Mare Magnum Represor Frente a lo que Él entendía Que era la música De calidad La música De Schoenberg La música De Berg O sea De la escuela De Viena Este autor Insisto Este ser Pues es un pionero En ese sentido Es un pionero En el sentido En que su música Ha servido Como programadora Mental De una generación Vamos a ver Luego esto Pues hoy en día Las canciones Todas las canciones pop Todas Sin distinción Están coartadas Por patrones De estos Por patrones De programación Mental Programación Neurolingüística La mayoría Por ejemplo La música De Shakira Es increíble ¿Verdad? Como una música Con tantos Simbolismos Encriptados Con tantos Mensajes subliminales Ocultos Que nadie advierte Pues está ahí ¿Verdad? Sonando las 24 horas Del día Diciéndoles al mundo Pues cosas Que la gente No percibe Pero que se les está diciendo Tremendo Esto evidentemente Salvando las distancias Aquí digamos De estar en germen En embrión Pero la música Insisto Es algo Que excede La escala De lo De lo Descrito Sí Pero quizás José Antonio Porque la música Es algo que te llega Muy dentro Y que te hace Aflorar sensaciones Y pensamientos Muy profundos Sin igual a dudas A lo mejor Por esto Es un medio De control También mental Impresionante Fíjate que se me Estaba ocurriendo Según estabas Hablando Primero Que me has quedado Pasmago Con lo de Con lo de los Beatles Porque yo no sabía Que Yesterday O Imagine No estaban escritos Por ellos O sea Fíjate hasta donde Llega la incultura Que uno tiene Y Bueno A nadie se le escapa Creo yo Que a lo largo De la historia Ese control mental Que te decía antes Que se ha tenido O se tiene O se quiere tener Sobre los demás Seres humanos Que yo creo Que hoy en día Estamos viviendo Una cosa parecida A esto que estamos hablando Y luego siempre Se ha Hablado Aunque ahora Con menos fluidez De aquellos discos Del rock duro De la época Que decían Que tenían Determinados Mensajes satánicos Por ejemplo Esto es lo que Tú estás diciendo Algo parecido Similar Con Shakira Si bueno Se ha comprobado Que ciertas canciones De ídolos pop Modernas Escuchadas Del revés Tienen pues Mensajes obvios Hay una canción No recuerdo el nombre Pues en la que En la que se escucha Claramente La palabra Moloch Moloch De forma reiterada Esto es Esto puede parecer extraño Decir bueno Está desbarrando ¿Cómo rizan el rizo tanto? No pero es así Está todo estudiado No creamos Que nada Nada Se deja No se deja escapar Nada Igual que cuando vemos Una película Me refiero a una superproducción De Hollywood Hasta el último detalle Del cuadro Del plano Está ahí Porque tiene que estar Está estudiado El tema de los Beatles Que hemos dicho antes Pues a ver Mucha gente Dice que no Se llevan las manos a la cabeza Ala Pero claro Es que la idolatría Que circunvala a los Beatles Es muy fuerte Pero es que los Beatles Son un producto de diseño Tendrán su encanto Lo que queramos Seremos En mayor medida O no Fan de ellos Pero los Beatles Son un producto Producto amoral De la élite Un producto de laboratorio Y Theodor Adorno El marxista cultural De la Escuela de Frankfurt Era una persona Muy instruida Él mismo Era un compositor Dolecafónico En los años 20 Y la misma música Que atacaba Que era ese pop Era la música Que él escribía A esta gente ¿De acuerdo? O sea Usaba ese doble rasero Que le daba Pues ese discurso ¿No? De la corrección política Que luego pues va a estallar En los años 70 y 80 La música Es una herramienta De control Hoy en día Sí La música pura Como tal Ya no existe Si existe Es una música Digamos De laboratorio Que se desarrolla Pues En contextos Pues muy profesionales Conservatorios Academias Instituciones Muy cultas Pero la música Que realmente Tiene difusión De largo que va De la música pop A la música De concierto Para películas Pues evidentemente Pues es una música Que ya está Normativizada Para ser exactos Normativizada Por lo que el sistema Quiere que escuchemos La calidad Va por otros derroteros Yo creo que no se escapa O por lo menos a nosotros No se nos escapa Que determinados Actores Y sobre todo Ahora que aflora También mucho Mucho cantante Bueno mucho Entre comillas Algún que otro famoso Juvenil Y los de entonces Que ahora también Siguen ahí Muchos actores Muchos cantantes Muchos famosos Son puestos ahí Desde esas grandes élites Y son promocionados Desde ahí arriba De repente salen De la nada Y toman una fama Un eco mundial Impresionante Y nadie se pregunta Cómo Ha llegado A tener esto Así de repente Sí, sí Exactamente Son productos De diseño Hay pactos A veces Pactos rituales De sangre Es así Esto puede resultar Simpático Estamos viendo Ahora una cosa Bastante singular Con el tema este De las Las polémicas Y muy mediáticas Elecciones de USA Bueno Analicemos realmente Por qué la élite Quiere eso Por qué la élite Quiere eso Y no otra cosa Son nombradías De usar y tirar No nos engañemos Porque realmente Lo que más falta Es el talento No hay talento El talento Te lo da la industria La industria Es la que crea El significado Y si la industria Te quiere utilizar Durante cinco años Te utiliza Y luego te destruye No olvidemos El grupo De los De los 27 Los 7 Los 7 De los 27 Esos Amy with the host Estos cantantes De temporada Adscritos Pues al rock Toda esta gente De los años 70, 80, 90 Que mueren De forma extraña A los 27 años La mayoría de ellos Fan MK Ultras MK Ultras Alfas O Betas Y por desgracia Pues es triste Pero ellos Han pagado Han pagado El precio de la forma Han creído En esos cinco minutos De gloria Pues a costa de ¿A costa de qué? Quizá de vender Su arma al diablo Y esto lo digo Literalmente Sí, sí Ya hemos hablado aquí En el programa Más de una vez Y no hace mucho tiempo Además De esos Pactos satánicos Que es de lo que tú Estás hablando Más o menos Sí, sí, sí Y hay que interpretarlo De forma literal Esto no es Ninguna metáfora Son Son Verdad Ritos de sangre Auténticos El petrodólar De la élite Sabemos que es el adrenocromo Y esta gente Pues Sabía a lo que va Quieren tener Al rebaño Al rebaño Atado Al rebaño Al goyim Al rebaño Al rebaño goyim Lo quieren tener Atado Embrutecido Diezmado Y por eso Lo que prolifera Es la mediocridad La verdadera ausencia Ya no digo de genio Sino del más mínimo talento El respeto Por las formas Esas estructuras Académicas Por ejemplo De la música Del barroco ¿Por qué ¿Por qué Todos los conciertos De Vivaldi Suenan igual? Te preguntarás A veces Bueno Suenan igual No Con más Con ligeros matices Pero por qué La música italiana Nos parece tan igual Corelli Albinoni Toda esta gente Que eran verdaderos Profesionales Pues porque son Artesanos Que hacían bien Su trabajo Y no pretendían Decir Mensajes subliminales La cosa era Pues presentar bien Sus sonatas O sus conciertos Eso es así Hoy en día En cambio Cualquier monstruosidad Cualquier engendro musical Que es ruido Pues bueno Puede tener Pues un éxito Apabullante Simplemente Necesita marketing ¿No? Exacto Es que los verdaderos genios Están en el marketing La industria A falta de talento A falta de ideas De genio A falta pues de verdadera De verdadero espíritu creativo Pues tiene que refugiarse En la farsa Fraudulenta del marketing Tal cual Tal cual La canción No me encontré triste En ese sentido Pues escaparía Esta clasificación Porque Restos Seres Nunca se repitió Lo hizo una vez bien Luego lamentó Haber escrito esta canción Porque se dio cuenta Que no podría repetir Más veces este éxito Es cierto que bueno En sus condiciones Creativas Y la precariedad de vida Que llevaba Pues no podía hacer No podía hacer más De todas las maneras Yo pienso José Antonio Que una persona Que actúa De determinada forma O de algún modo O dependiendo De lo que escuche Pues está claro Que va dentro De su personalidad Lo único que necesita Es ese detonante Que le haga Sacar de sí La racionalidad Y el comportamiento Normal Que suele tener Yo lo digo Muchas veces La gente que Por ejemplo Se sobrepasa Está bebiendo un poquitín A lo mejor Se toman tres o cuatro Copas de más Un día Pues cuando sacan La agresividad Que les hay Hay muchos que no Que se vuelven Más pacíficos Hay otros que sacan Esa agresividad Esa violencia Descontrolada Significa O para mí Yo creo Que significa Que dentro de sí La tienen controlada Cuando no tienen Cuando no han Cuando no han perdido Ese control A través del alcohol Al igual que el que Se vuelve pacífico Y se vuelve amable Lo enmascara En su vida cotidiana Pero lo tienen dentro Yo me imagino Que estas canciones También son como Una especie de detonante Que sacan de ti Lo que verdaderamente eres O deseas En este caso Porque para suicidarte Cuidado Es que es muy fuerte No todo el mundo Se quita la vida Por escuchar una canción O un disco Amén De los suicidios frustrados Has dicho una cosa Muy interesante Juan Carlos Cuando has hablado Del alcohol De los narcóticos Desde esos tónicos Que ayudan A que la idea Germine Piensa por ejemplo No sé La poesía de Charles Bukowski Es un escritor sucio De esta generación Bit Pero de la fase Más degradada Pues es un autor Que escribía Pues a golpes No de inspiración Sino a golpes Pues de impulso Narcótico Que decir Por ejemplo Emil Cioran Decía Emil Cioran El filósofo Nihilista Decía Que el ideal Sería repetirse Como Bach Como el compositor barroco Como Johan Sebastián Bach Claro Bach tenía Yo pienso Que una vida Tan ordenada Y tan sumamente ceñida Pues a su espíritu luterano Que hacía la música Pues como la hacía Maravillosa Pero la hacía a churros Y tenía una capacidad De creación absoluta Otros en cambio Pues son Son creadores Digamos Traumáticos O en proceso De estar traumatizados Y su producción Pues va Como te diría A golpes A trompicones Y hay Muchos Otros muchos Que buscan La inspiración Entre comillas En estas sustancias alternativas Que estamos diciendo Hay grandes músicos De la historia Que tocaban Muchísimo Por ejemplo La guitarra eléctrica No voy a mencionar a nadie Pero había Habido grandes Guitarristas De la historia De guitarra eléctrica Que si no estaban En el estado que estaban No la tocaban Con la misma fluidez Y la misma maestría Es impresionante Ese control Que se podía llegar a tener A través de unas Sustancias alternativas Que anímicamente Y psicológicamente En teoría Te harían más torpe ¿No? Sin embargo Para tocar música O para escribir O para componer O para otras cosas Te pueden hacer más diestro Sí, sí, sí Sin lugar a dudas Hablando de músicos Desconocidos Olvidados Hay uno muy interesante No por su música De la que no sufriste Ni una nota Sino por su apellido Que es Frantisek Kodvara No sé si lo conocerás Juan Carlos Kodvara con K No, no No me suena Pues sí Pues Frantisek Kodvara Fue un violinista checo Compositor Bastante prolífico Que alcanzó también notoriedad Por su muerte La muerte Se puede Su muerte Se llama también Síndrome de Kodvara ¿No? O Kodvarismo En Román Paladino Para que me entiendas Esto sería La asfixia erótica Nada menos Es tremendo ¿No? Una forma de obtener Satisfacción sexual A través de la disminución De la respiración Tal y como reza Aquí La Wikipedia Bueno Pues Kodvara Al parecer Tendría algún accidente De este tipo Y apareció muerto ¿No? La muerte asfixia erótica Tremendo Bueno Este compositor Es un compositor barroco Fallecido el año En 1791 Es inquietante ¿No? Pero bueno Vemos que estas figuras Con sus perturbaciones Están en todas partes Y yo me pregunto Si a veces La represión La represión del genio No conduce directamente A la muerte Pensemos Por ejemplo En el gran sordo En Beethoven Beethoven Que hizo la gran fuga Bueno Ya sabes que la gran fuga Que es Uno de los mayores monumentos De la historia de la música Era realmente El cuarto movimiento De uno de sus últimos Cuartetos de cuerda Pero que como era tan largo Porque duraba casi media No Media hora larga Pues tuvieron que Oye Ludwig van Córtalo Y vamos a Distribuirlo Como una pieza Solo La gran fuga Pues bueno La gran fuga Yo pienso que es Un estado de catarsis Creativo Que excede cualquier Comprensión humana Para una persona Mal y corriente Y que efectivamente Es Esa fuerza creativa Que si Beethoven No la hubiera trasladado A esa maravillosa Obra maestra Pues le hubiera llevado Seguramente A las simas Más absolutas De la desesperación Como digo Estos casos Son Recurrentes Pero no son tan conocidos Los compositores Los músicos Con patologías Erradas Son más conocidos Por sus patologías Desde luego Que por su propia música De la que apenas Se recuerda nada Pues Antonio Un fuerte abrazo Muchas gracias Juan Carlos Un abrazo En la siguiente historia Nuestro protagonista Fue sin duda Todo un revolucionario Del espectáculo Circense Un innovador Que irrumpió En el mundo del circo De una forma Muy particular Creando Escuela En 1941 Este habilidoso Promotor estadounidense Compró un museo Que se encontraba En la ciudad De Nueva York Y durante más de 20 años Lo convirtió En un centro de referencia En cuanto a pintorescos Y espeluznantes Espectáculos Se refiere Pero Mejor Empecemos Por el principio Barnum Nace en Connecticut Estados Unidos En 1810 Hijo de un tabernero Conoció todo tipo de gente Donde en las largas tardes Se contaban historias increíbles Y todos Aunque algunos reían Y otros gritaban Que aquellas historias Eran un engaño Se remolinaban Alrededor del narrador Y esto despertó La curiosidad De Peir Pasaron los años Y quería dinero Rápido y fácil Trabajó en todo tipo De ocupaciones Pasando por el De vendedor ambulante O buhonero A organizar fiestas O rifas benéficas Decía el benéficas Ya que fue encarcelado Por quedarse Con el dinero De los boletos A los 20 años Funda un periódico El The Herald of Freedom Donde daba noticias Demasiado exageradas O extremadamente Peculiares Y de esta forma Sigue afirmándose Que mientras más raro Fuera lo que exponía Más se vendía el diario Y también tuvo que cerrar El negocio Por difamar Seis años después Le presentan A la tata de George Y él Ni corto ni perezoso Abre un local Para que la gente Pase por taquilla Y no le va mal Y va sumando Y sumando Y comienza a contratar A personas Con rarezas genéticas Con extrañas anomalías Y monta El Museo de los Horrores El que por cierto Hoy sigue en activo Aunque solo Muestran imágenes De la época Según declaraciones De la actual directora Katrin Meyer El nombre de Barnum Significa desafiar E interesar al escéptico Además Dijo en una entrevista A New York Times Que para que nos hagamos Una idea Si Barnum estuviera vivo Sería una mezcla Entre Disney Y Donald Trump Por cierto Cuando la tata De George Washington Murió Se vendieron entradas Para ver su optosia En la cual Se pudo saber Que tenía algo más De 70 años Pero aún así La gente Seguía visitando El museo Había crecido bastante Ahora Prometía más De 500 rarezas En un edificio De 5 plantas En el centro De Nueva York Siguió sumando Y sumando Tuvo el primer Acuario de Estados Unidos Y un museo de acera Reunió Todo tipo De curiosidades Animales exóticos Piezas extrañas Productos Potenciadores De sexualidad Otónicos Rejuvenecedores Objetos peculiares Y sobre todo Lo que más llamaba La atención Sus monstruos humanos En 1846 Pasaban por la galería Más de 400.000 Visitantes anuales Si veía algo Que le interesara Y no podía conseguirlo No había problema Él lo fabricaba Y lo exponía Como el auténtico O incluso a veces Advirtiendo que se trataba De una copia del original La gente pagaba igual Pero era denunciado Una y otra vez Por ejemplo Tenía la máquina Que hacía desaparecer El dinero Esto era un objeto Que tras depositar El futuro timado Un billete Como por arte de magia Desaparecía Para el asombro De todos Y la pérdida Del dinero De otro Solo hay que imaginar Para entender Cómo le iba Telo Que entre sus actuaciones Incluyó durante más De 150 noches A la cantante sueca Jenny Lin Por mil dólares diarios A lo largo de todo este tiempo Pasaba más tiempo Los juzgados Que en su propia casa Pero como gran genio También supo sacar Beneficio de ello Ya que comienza A invitar a abogados Y a jueces A sus grandes fiestas Y dicho sea de paso En ellas A codearse Con lo más Refinado de la ciudad Todo lo enfocaba En beneficio propio Todo lo hacía Por y para algo Como buen farsante Perdón Me corrijo Como buen prometedor De lo que sabía imposible Ya que él mismo Una vez Dijo La política Siempre fue desagradable Para mí En 1875 Fue alcalde de Brakeport En Connecticut Aunque de manera extraña Sí que parece Que pensó en la zona Ya que hizo un hospital Instaló luz En las calles Y abasteció De agua potable A toda la región Y se centró Demasiado Quizá En la ley seca Que estaba implantada En el país Además de intentar Erradicar A la llamada Profesión más antigua Del mundo Habiendo hecho Un resumen De su vida Comencemos ahora Por lo que realmente Se hizo famoso El gran circo Circo que bautizara Con su propio nombre Esto lo hizo Ya muy tarde A los 61 años Una de sus frases Para la posteridad Fue El mayor Espectáculo Del mundo Como es de imaginar Fue subiendo Sus beneficios Como la espuma Y al ver que venían Gentes de todos los lugares Y conocedor De que otros Jamás lo harían Por problemas económicos De nuevo No habría problema Sería él Quien fuera ellos Y monta el circo Ambulante Que hoy conocemos Haré un apunte Tras su muerte El circo Pasó de mano en mano Siendo vendido A lo largo de los años Llegando a alcanzar En 1907 280.000 euros Más de 6 millones En la actualidad 146 años Ha estado activo Este espectáculo Hasta que en enero De este año Del 2017 Ha anunciado Su cierre definitivo Pero volvamos Donde lo dejamos Íbamos en un tren Máquina que tuvo de comprar Para poder transportar Todo lo que llevaba Al llegar a una ciudad Hacía volar Por las ventanas Una lluvia de octavillas Empapelaba las calles Con carteles Y escribía En todos los periódicos Locales La palabra más usada En todos los anuncios Era Freak show Espectáculo de monstruos Por cierto Palabra muy usada Hoy en día Freaky Freak Os podéis imaginar De dónde viene La expectación Era máxima Hay quien iba Expectante O sorprendidos Y otros Sobre todo Jovenzuelos Dispuestos A desmentir O reírse De todo lo que vieran Sea como fuere Todos pagaban La entrada Hay que entender Que en aquella época Y sobre todo En países Menos desarrollados Las personas Que nacían Con deformidades Eran abandonadas E incluso Sacrificadas La verdad La verdad Es que Taylor Barnum A pesar de que Se hiciera rico A costa de ellos Supo darles Una oportunidad Donde vivían Dignamente Y quizá Todos ellos Por ser incomprendidos Hicieron entre sí Una gran familia Y todos O muchos de ellos También se hicieron ricos Llegó a reunir A más de mil Artistas De todo tipo Y vamos a hablar Ya de ellos Que en definitiva Es lo que crees Pasad primero Por taquilla Por favor No, en serio Enumeremos A los más famosos El espectáculo Acababa de comenzar Para Taylor Barnum Antes de abrir Las puertas El chapolín de colores Se alzaba Viendose a kilómetros De distancia La gente se agolpaba Algunos compraban Souvenirs En los puestos Y ahí es donde Trabajadores Enviados por Barnum Comenzaban a actuar Su misión Vigilar A quien tuviera La cartera Bien apretada Se acercaban a ellos Y entre la multitud Con un sutil tropezón Marcaban En el abrigo De la víctima Una línea De pizza blanca Estos señores Eran ahora Las víctimas Para incitarlos En apuestas E intentar Vaciar sus Opulentos bolsillos Una vez dentro Entre los artistas Y rarezas Se podían ver Lo siguiente La sirena De Fitch Uno de los más Grandes engaños Y tonterías En todo su esplendor Fue la llamada La sirena De Fitch Barnum Dijo que la había Conseguido Tras comprárselo A un doctor Esto hizo Que el público Acudiera a miles En la imagen Aparecía Dibujada Lo que todos Conocemos Por una sirena Una linda Muchacha De pelo negro Largo Un torso Desnudo Y con maletas De pez Lo que veían Era algo Muy diferente El cuerpo Era de un mono Dissecado Un calvo Con grandes ojos Y colmillos En la boca Y en su parte inferior Cosida Tenía el cuerpo De un gran salmón La real Se perdió Para siempre En uno de los Devastadores incendios Que tuvo el circo A lo largo De la asistencia También estaba El hombre de hueso Era un personaje Con una extraña Enfermedad Sus cartílagos Y músculos Se iban endureciendo Hasta hacer que Todo su cuerpo Fuera duro Como una roca Normalmente Lo confundían Con el siguiente El hombre esqueleto En este caso Era un hombre Con delgadez extrema Tanto Que casi parecía De hueso envuelto Por una fina capa De pie Medía 1,82 Y pesaba Poco más De 30 kilos La dulce Elma Decía que era Una bella mujer Pero con tres piernas Lo más raro era Que una de ellas Era su brazo derecho Todo un engaño Terminando su extremidad Calzada con un zapato De tacón Uno de los más famosos Era Yo-Yo El hombre perro De nacionalidad rusa De los más llamativos Su nombre real Era Fidor Jefticheu Parecía la enfermedad De hipertricosis Más conocida Como el síndrome Del hombre lobo Su cuerpo Estaba lleno de pelos Incluso los párpados Y las palmas De sus manos Barnum Lo presentaba Como un salvaje Un ser que odiaba A los humanos Todo ello Mientras que yo Salía gritando Y gruñendo Para el terror Del público Este Este salvaje Hablaba A la perfección Alemán Francés E inglés Además de ruso Y era un gran artista Dibujando cuadros De un salvaje Tenía muy poco Después nos encontramos Con Martín Laurelo El hombre De la cabeza giratoria Martín Emmerlin Era un alemán Quien durante años Decía Estuvo entrenando Y consiguió girar La cabeza 180 grados Hacía lo mismo Con los pies Y con la cintura Esto lo hacía Mientras andaba Por el escenario Para asombro Del respetable Andaba hacia delante Mientras tenía La cabeza Totalmente girada Hacia atrás Los dos hombres En bici El pelón se abría Y entraban Al escenario Un hombre Que le faltaba Las piernas Manejando el manillar Mientras que otro Que no tenía brazos Era quien pedaleaba La triste La triste Susan Barnum Apostaba con la gente Mil dólares A quien hiciera reír A esta penada mujer Lo que los competidores No sabían Es que ella Tenía una parálisis facial Lo que le hacía Imposible mover Ningún músculo De su cara La mujer más fea del mundo Mary Ann Vivam Era muy grande Y con un rostro Exagerado La razón Era otra enfermedad Conocida como Acromegalia Dicha enfermedad Era un exceso De hormonas Del crecimiento Lo que hace que Además de su cara Y cabeza Todo su cuerpo Sea anormalmente grande Aunque gracias a ello Pudo sacar adelante A sus ocho hijos El devorador de pollos Esto era Como la sirena de Fiji Uno de los engaños Más descarados Del espectáculo Anunciaba En un póster A un hombre gordo Devorando pollitos A dos manos Aunque resultaría Algo asqueroso Poder observarlo Nuevamente La gente pagaba su entrada Cuando pasaban al interior Lo único que veían Era un hombre sentado Tranquilo Comiendo un pollo asado Cuando las quejas Llegaban al jefe Barnum Por tal engaño Él sabía aplacarlos Diciéndole No, no, no No os pongáis así Señores No os pongáis así Es que no veis La oportunidad De reiros De vuestros amigos No seáis tontos Traedlos Y cuando entren Veréis que cara ponen Os podréis reír En su cara Será una broma Inolvidable Y claro Está Todo Previo pago De la entrada Las hermanas Sutherland Eran siete hermanas Con cabellos Que llegaban al suelo Además Todas ellas cantaban Así que Además de verlas Las podían oír El gigante Jack Herrick Trabajó durante Catorce años En el circo Fue un actor De cine Además del hombre Más grande Del mundo Medía Dos metros Con treinta y dos La familia Albina De Rudolf Lukasi Esta familia Holandesa Estaba compuesta Por el matrimonio Y una hija Todos albinos De gran cabellera Aunque los carteles Se le dibujara Como las que tienen Los leones No eran tan exageradas Aun siendo Dolanda Eran presentados Como salvajes De Madagascar Y hablando De albinos Taylor Decía tener Una máquina Donde el que pasara Se transformaba En una persona blanca La gente La gente Expectante Veía a un hombre De raza negra Entrar por una puerta Transcurridos Unos segundos De misteriosa tensión Por el otro lado Aparecía un hombre igual Totalmente blanco Sobra decir Que quien aparecía Era un señor De raza negra Albinos El marciano O el eslabón perdido Era un hombre Extraño Muy raro Demasiado feo Tanto que era Presentado así Como un extraterrestre O el eslabón perdido Entre el mono y el hombre El hombre azul Era un señor Con tonalidad azul En su piel También presentado Como alguien De un país exótico Lo que nadie sabía Excepto el propio Barnum Era que la tonalidad Se la daba El nitrato de plata Que ingería Llegándose Con los años A morir envenenado Y he dejado Para el final Quizás Los más conocidos Y entrañables Empezamos por Slitche Slitche Era un hombre De cuerpo Y sobre todo Su rostro Muy extraño Con su cabeza Afectada Y una pequeña Cola encima Que la hacía Aún más distinguido Tenía microcefalia Su cara Era anormalmente Grande Así como su boca Nariz y orejas Todo desproporcionado Además Un retraso mental Que lo asemejaba A un clio De tres añitos Aunque era Muy buen imitador Casi siempre Solo hablaba Sí o no La realidad Es que era muy simpático Y entrañable Aunque su final No fue tan agradable Murió por una neumonía Y fue enterrado En un lugar Donde no aparecía Nombre alguno El general Tom Tam A Barnum Le gustaba presentar Sobre todo A los enanos Con nombres de poder Como en el caso Del general Tom Tam De quien se dice Que era su propio sobrino Cuando tenía cuatro años Ya fue vestido De militar Y presentado Al público Los años pasaron Y era de los más famosos Tanto Que en la gira europea Que les llevó Al reino unido Estuvieron cenando Por petición De ella misma Con la reina Victoria En esta comida Pasó algo Que volvería A sacar de Barnum Su personalidad Más aduladora Para ganarse La simpatía De la reina Aquella noche Había presentado Al general Tom Como el general Napoleón Clara manifestación De intenciones Para reírse De los franceses En la casa inglesa Uno de los pequeños Perros de la reina Atacó al artista Quien correteando De la forma Que lo hace Una persona Con enanismo Y gritando Por el dolor En vez de asustarse Barnum Dijo a los comensales Británicos Hasta un pequeño Perrillo inglés Es capaz De vapulear Al todopoderoso General Napoleón Por cierto Barnum A su paso Por el país Estuvo a punto De traerse A Estados Unidos Piedra a piedra La casa de Shakespeare Aunque salió El patriotismo inglés Y lo evitaron En el último momento Esto también Serviría para algo Ya que restaurarían El hogar Pues estaba Abandonado Y destrozado Volviendo al general Tom Se llegó a casar Con Mercy Lavinia Warren Pan Otra pequeña mujer Llamada La muñequita Por sus perfectas Proporciones Para su estatura A la boda Acudieron 2000 invitados El general Falleció A los 45 años A consecuencia De un derrame Celebral Y a su funeral Asistieron Más de 10.000 personas Y por último Los siameses Chang Yen Esta es una De las historias Que podrían haber Empezado Dramáticamente Y que a decir Verdad Gracias a Taylor Llegó a ser Una bonita Y bella aventura La palabra Siamés Proviene De estos dos Individuos Ya que estaban Pegados por el torso Y provenían De Xi'an Los siameses Chang Yen Vieron la luz En un pequeño Y supersticioso Pueblo Nacieron unidos Por un cartílago Y el externo Hay quien dice Que iban a ser Sacrificados Pero la realidad Parece ser Que hicieron Una vida normal En el campo Hasta que un marinero Los vio Y les ofreció Viajar con él Y hacerse ricos En el circo Barnum Lo pensaron Aceptaron Y al ser presentados Ante Taylor Como es de suponer Pagó una gran suma De dinero Por ellos A su descubridor Era muy curioso Verlos hablar Ya que cuando uno Comenzaba una frase El otro la terminaba Barnum Los presentaba Ante el público Apresurando A que compraran Las entradas Ya que al otro día Un cirujano Los separaría Y jamás Como es normal Se llevaría a cabo La operación Pero eso La gente No lo sabía Los hermanos Se hicieron Realmente ricos Y famosos Llegándose a casar Con dos chicas Y a tener Veintiún hijos Cuando cumplían Los sesenta y dos años Eng Se despertó Extrañado Su hermano Yang No se movía No respiraba Acababa de morir De un derrame Celebrado Y solo tres horas Más tarde Fallecería también Eng Al igual que Siamet Chang Barnum Moriría de un derrame Celebrado En 1891 Dejándole a sus familiares Una inmensa fortuna Los críticos A lo largo de los años Lo habían perdonado Pues donó Pues donó grandes sumas De dinero A obras de caridad Fue enterrado En el cementerio De Mountain Grove Lugar que él mismo Había diseñado En 1932 Se rodó La película Frick La parada De los monstruos Inspirada En la vida De los artistas Los psicólogos Hablan del efecto Barnum Y no es otro Que los engaños Con los que nos Autoconvencemos Para explicarnos cosas El ejemplo que ponen Es lo que pasa Con los horóscopos ¿Cómo lo adaptas Para que hable Exactamente de ti? Barnum Siempre se llamó A sí mismo Un embaucador Añadiendo después Simplemente Solo soy uno más En un mundo repulsivo No soy Ni el mejor Ni el peor Seguramente hoy Si no se hicieran Los derechos humanos El espectáculo Seguiría teniendo El mismo éxito Como el mayor Espectáculo del mundo Vive una sensación Única Y Excitante Mundo Bienvenida Concha Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Juan Carlos ¿Qué tal? Aquí solo Está ante el peligro Como casi siempre Concha Vamos a retomar Aquella senda Que quedamos Hace ya Varias semanas En ese repaso geográfico Que estábamos haciendo Por los misterios Mitos y leyendas De las comunidades Autónomas de España Y hoy nos vamos a acercar ¿A dónde? Concha Vamos a ir a Extremadura ¿No Juan Carlos? Sí que ya es hora Porque tenemos una Una amiga oyente Sonia Que le mandamos Desde aquí Un saludo Que nos pidió Nos ha pedido Encarecidamente Que hablemos De la mitología Estrebeña Lo que pasa Que nos liamos Con los signos Del zodíaco Y Con las Numerología Etcétera Numerología Bueno pero Tiene que entender Que siempre es época De que El mundo insólito Radio Pues hagamos esas cosas ¿No? En fin de año Primero de año Y todo esto Pues dedicamos Varios programas A este tipo de Claro Yo en la medida De lo posible Voy a hablar siempre De cada vez Que hay una petición De ellos ¿Sabes? Y sí Estábamos con Con las mitologías Con las leyendas De 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 las distintas Comunidades De España Y hoy Vamos a Irnos allí A Extremadura ¿No? Pues vamos Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Por ella Por Sonia ¿Vale? Y bueno Y qué hermosa tierra Esta ¿Eh? Llena de Contrastes De historia De mitos De índoles Fantásticos Casi siempre Referidos A las sierras Del norte Aunque Ningún rincón De Extremadura Está libre De estas leyendas ¿No? Que muchas veces Pues han llamado A la atención De diversos autores Algunos De los Rincones Naturales Bueno Algunos Yo diría Que muchos ¿Eh? De los rincones Naturales Más impactantes Los encontramos En las hurdes Comarca de De piedra Y agua Que se extiende Pues nada menos Que por seis valles Con cinco ríos Abrigados por una Vegetación muy Espesa Las hurdes Es una zona Que históricamente Se ha encontrado Aislada Por su ortografía O más bien Por su orografía Complicada Por la Falta de De vías de Comunicación Y eso ha hecho Pues que se convierta En una leyenda negra ¿No? Fíjate Juan Carlos Que existe un documental De De Luis Buñuel Que bueno Ese documental Tiene ya A mí me parece Que tiene ochenta y tantos años Que retrata Pues esas tierras Que están Cuajadas De montaña Y Y la llama La tierra sin pan O sea que yo invito A todo el mundo A que veáis el documental Que se llama así Se llama Las hurdes Tierra sin pan También Unamuno Escribió Una frase Que a mí Me ha gustado mucho ¿No? Que dice Si en todas las partes Del mundo El hombre es hijo De la tierra En las hurdes La tierra es Hija de los hombres Fíjate Y bueno Las hurdes Es una comarca Cargada De misterio Una zona Que por muchos siglos Como he comentado Permaneció Aislada Y por ese motivo Pues conserva viva Muchas tradiciones Superficiones Creencias Existen Infinidad De mismas Y misterios Chamanes Curanderos Brujas Míticos Cazadores De lobos Ceres mitológicos Apariciones Marianas Y entidades Que aparecen De nada Para ayudar A aquellos Que se pierden En el monte Ritos Para rendir Cultos A las Ánimas Fiestas Fiestas Paganas Crímenes Rituales Y como no Avistamientos Ónimos En las hurdes Había un barrio Cristiano Otro musulmán Y otro judío ¿Tú sabías esto, Juan Carlos? No tenía ni idea. Además, los tres estaban en la misma villa, en Caspar de Palomero. Y es muy curioso esto porque hay calles que son perpendiculares y colindan una, por ejemplo, es musulmana o judía y otra cristiana. Y lo que la diferencia es que la calle tiene su nombre, no sé, calle larga, calle cruz, lo que sea. Pero en el azulejo aparece un simbolito. En el caso de ser una calle cristiana, pues tenía un crucifijo en una esquinita. En el caso de ser judía, pues tenía una medialuna. Y la musulmana, pues tenía también su signo musulmán. O sea, que es muy curioso y convivía, pero muy, muy juntitos, ¿eh? Sí, a mí lo que me llama la atención es que sean perpendiculares, ¿no? Que formen una especie de ángulo recto la una con la otra, ¿no? Sí, bueno, otras también son paralelas, pero la mayoría son perpendiculares. Qué cosa más curiosa. Formando ángulos. Y luego la convivencia, eso es espectacular. Eso, tiene que ser espectacular y además en aquella, en aquellos pueblos tan pequeñitos. O sea, que fíjate, ¿eh? Y bueno, yo voy a empezar con la mitología, que es muy larga. No creo que me dé tiempo a hablar de todas, porque es muy extensa. Pero bueno, por supuesto, bueno, voy a empezar con las hurdes y por los duendes, nuestros amigos los duendes. Los guardianes, en este caso, bueno, hay algunos que entierran tesoros y cuentan que si alguien se intenta llevar esos tesoros, pues los duendes los transforman en carbón. Pero no solo el tesoro que la persona ha cogido del suelo, ¿no? O del enterramiento, sino que cuando esta persona llega a su casa, todos sus ahorros y todas sus joyas se habrán convertido también en carbón. O sea, que cuidadito con llevarse algo enterrado de allí, del campo, en las hurdes, ¿sabes? Tenemos también al duendi Jampón, que se llama así porque come mucho, es muy pequeño, pero engulle, o es capaz de engullir siete robas de comida al día, ¿no? Y el duendi se cuela en las casas y devora por todo lo que se encuentra, ¿no? Hay otra parejita de duendes que se llama, bueno, es una hembreon macho, se llama Lutero, que, bueno, que lo trastean todo y lo que hacen es provocar retortijones a las personas, porque les soplan los oídos mientras duermen. Y otro malestar que provoca es en las costillas, porque dicen que se ponen a contar las costillas de las personas que duermen. Entonces, pues, te levantas con un dolor en las costillas y te dices, ¿pero esto qué es, no? Y esto es donde viene, ¿no? ¿Y por qué? Sí, sí, claro. Y dicen que son los duendecillos estos. Y esto lo hace el macho, pero porque la hembra se pone a buscar castañas, le gusta comer castañas, y te puedes encontrar por la mañana, pues, un montón de castañas rodillas por toda la casa, ¿sabes? Allí en la urde, por el valle del río Malvellido, pasea, pues, una procesión. ¿Por el valle del río? Malvellido. Malvellido, ¿con B? Sí, sí, con V. Con V, de bello. Malvellido. Y con dos L, sí. Vamos, me refiero de bello, de pelo. De bello, de pelo. No de belleza. Pues, no, no, hombre. Por allí pasea una procesión que, bueno, es muy parecida a la Santa Compaña, ¿vale? Y, bueno, parece que desfilan unas almas vestidas de blanco que portan una vela, ¿no? En sus manos. Y fíjate que esto ocurre, que esto, yo quiero ir averiguando, ¿eh? Esto ocurre todos los jueves. ¿Y a dónde no quieres ir tú? Claro. Pues, Juan Carlos, esto ocurre todos los jueves a milanoche. O sea, que fíjate, ¿tú te imaginas que nos vayamos allí, hagamos el programa de radio desde allí? Todos los jueves. A ver, a ver si nos dejan salir algún día. Porque al paso que va la burra... Ay, ojalá. Ojalá que sea pronto. Que sea pronto porque nos estamos perdiendo muchas cosas. Y no solo eso, sino porque salgamos ya de esa situación, ¿sabes? Sí, sí, por eso te digo. Ya. Y esto es lo que se dice allí, que esta santa compañía o este desfile, ¿no? De almas blancas, pues van los jueves a medianoche y van, además, en doble sentido. O sea, primero pasan hacia... No sé si primero pasan hacia la izquierda y luego pasan hacia la derecha. O sea, pero dicen que no te puedes colar en la mitad de su camino. Porque eso equivale a una muerte inmediata. O sea, la puedes ver pasar. Puedes acompañarlas incluso. Pero no te puedes cruzar justo en el camino donde ellas dan la vuelta. ¿Vale? También nos podemos copar allí con el cortejo de gentis de muerte. Esto son dos jinetes, un hombre y una mujer ancianos, montados a caballo, que desaparecen al galope, lo mismo de rápido que aparecen, ¿no? Y bueno, si les preguntas quiénes son, siempre responden con voz lúgubre, somos gentis de muerte. Y se acaban desvaneciendo. Dicen que cuando se desvanecen, pues dejan una sensación muy extraña de humedad y un olor a muerte, ¿no? A sepulcro, ¿no? Y bueno, se cuenta que van en busca del alma de alguien que va a fallecer la noche de su aparición. O sea, que cuando la gentis de muerte aparece, ya se sabe que esta noche alguien va a morir. En el valle de Jerte, qué bonito todo eso es, Juan Carlos, el valle del Jerte, encontramos también al gruño. El gruño es un ser de aspecto horrible, demoníaco, con voz cavernosa. Y bueno, este ser parece que solo sale por las noches y vive en las cuevas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues que maldice y echa mal de ojo. Cuando se cruza con algún caminante nocturno, pues le echa un mal de ojo. Y dicen que esto cambia el carácter de las personas con las que se cruza. O sea, cuando a una persona le cambia el carácter, dicen que ya se ha ahogado el gruño. Bueno, nos encontramos la mano de oro, que es una mano misteriosa hecha de oro que mata al ganado. Y deja una marca de una mano en el lobo de los animales, de los animales que mata. Nos encontramos también a la encorujá, macho gracias a este nombre. La encorujá, bueno, son mujeres maléficas. Son unas brujas que se cuelan en los hogares como puntos de luz. Esto me ha llamado la atención. O sea, son luminarias. ¿Sabes? Me llama la atención porque las luminarias hay muchas personas que las ven. Hombre, no se me explica que sean brujas, ¿sabes? Sí, sí, ya, ya. Yo he visto luminarias y no se me explica que sean brujas, ¿no? Y muchas veces son orbes, son entidades. Pero me llama la atención que aquí la encorujá, pues, aparece de esa forma, ¿no? Como puntito de luz. Y dice que suelen arrebatar a los bebés de sus cunas. Y que los hacen aparecer en lugares inverosímiles, ¿no? En lugares donde los bebés por sí mismos no han podido ir. Y que, no sé, que un bebé puede desaparecer de tu cuna y aparecer en casa del vecino. Aparecer en casa del vecino o en el corral de la casa. O sea, ya sabes que tú, bueno, allí en el Valle del Certe, la Jurde, son las típicas casas estas de piedra que tienen sus corrales con sus gallineros, ¿sabes? Pues, imagínate, ¿no? Que tú vas a la habitación a ver a tu bebé o lo que sea y no está el bebé. Y de repente lo encuentras allí con las vacas. Bueno, mientras aparezca ahí cerca, tampoco... Hombre, mientras aparezca y no le haga daño... Por eso te digo que lo malo es que no aparezca. Claro, claro. La encorujado parece que es mal de bola, pero en ese sentido, ¿no? En que le gusta hacer esa travesura, digamos, ¿no? Están las jancanas, que son unas criaturas también femeninas, muy feas y horribles, que viven en las cuevas. Bueno, estas son muy parecidas a las jancanas, que no sé si recuerdas que hablamos de los jancanos en la mitología cántabra, ¿vale? Estos seres tan feos que solamente tienen un ojo, ¿vale? Lo que pasa es que estas, las jancanas, tienen un solo ojo, pero por detrás, en la nuca, tienen dos ojos. Tienen un ojo delante y dos ojos detrás, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues se transforman en hermosas mujeres para mentir y atrapar a los pastores. También se convierten en serpientes, ¿eh? Para lo mismo, para atacar a los pastores. Pero la intención de ellas no es matarlos, es cortarle la lengua. ¿Y eso? A las jancanas. Lo que les gusta a las jancanas es cortarle la lengua a los pastores, dejarlos mudos. Entonces, la leyenda dice que por allí, por el Valle del Jerte, por la Jurde, etc., pues las personas que son mudas o que se quedan mudas porque las jancanas les ha arrancado la lengua. Existen muchas supersticiones sobre hombres lobos. Me ha llamado esto la atención porque allí, bueno, afirma, o lo que se cuenta, es que suele ser el séptimo de una sucesión de hijos varones consecutivos. O sea, el niño que nace, el número sexto, sin mediar ninguna hembra por medio, ¿vale? Pues nace con el signo del hombre lobo. ¿El sexto? El séptimo. Ah, el séptimo. El séptimo, ¿verdad? Y se transforma en hombre lobo cada noche de San Juan, cada viernes y cada luna llena, atacando, pues, a hombres y animales, ¿no? Bueno, ellos piensan que esto se puede evitar, que se puede evitar que el séptimo hijo nazca con el signo del hombre lobo. ¿Y cómo se puede evitar? Pues bautizando al primer hijo con el nombre de Antonio. Así que todos los niños primeros... Se llaman Antonio. Se tienen que llamar Antonio. Bueno, hoy en día ya, para tener seis hijos, te la... Hombre, hoy en día ya es más complicado. Pero tú sabes que antiguamente sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Seis y dieciséis y veintiséis, ¿eh? Que se han visto casos, vamos, de nacimientos, madre mía, las familias numerosas antiguamente. Es que no había televisión antes. Pobres mujeres. Pero pobres mujeres que solo eran, estaban solamente para parir. Es que parían un niño y se quedaban embarazadas otra vez, y otra vez parían y otra vez. Yo qué sé, y la cantidad de niños que se les morían. Y seguían pariendo. Antes sí, antes se morían muchísimas. Es que tú te pones a pensar eso y qué pena de vida, ¿no? Bueno, es lo que... Sí, que luego tienes una descendencia, etcétera, pero qué pena, no sé. A mí me da mucha pena cuando pienso en todo eso. Y es verdad que hoy en día ya no se tiene tantos niños. Y bueno, incluso es difícil que una pareja se ponga a buscar incluso un solo hijo, tal como está la cosa hoy en día, ¿sabes? Pero bueno, si le ponemos a Antonio, pues el séptimo hijo, pues no habrá problema de que sea hombre-lobo. Y bueno, al contrario, si son siete hembras, ¿vale? Pues la número siete, pues será una bruja. ¿Vale? Y bueno, voy a contar porque no tengo tiempo... Tengo la curiosidad. ¿Y aquí no se puede hacer lo mismo que en el caso de los varones? Con las hembras, digo. Pues, ah, claro, lo de poner el nombre a la primera, ¿no? Claro, por eso te digo. Pues a lo mejor hay que poner la Antonia. Estaba pensando yo precisamente en eso. A lo mejor la llaman la Antonia y ya no, pero no hay esa misma teoría, ¿no? No, no, porque los... A ver, ellos creen en la licantropía. Está muy arraigado allí el tema este del hombre-lobo, sobre todo, ¿sabes? Porque te das cuenta que al fin y al cabo las brujas existen, bueno, en todas las culturas, ¿no? Pero el hombre-lobo no existe en todas las culturas. A ver, se conoce, pero no existe en todas, ¿vale? Pero aquí sí que está bastante arraigado. Y claro, todas las medidas las toman en cuanto a sexo masculino, ¿no? En cuanto a hombres. Lo que pasa es que me ha llamado la atención. Sí, si nacen siete niñas seguidas, pues la séptima será una bruja. La verdad que no he mirado tampoco. ¿Y por qué siempre hay en el número siete? Pues ya ves tú, nos vamos otra vez a ese número mágico cabalístico, ¿no? Claro, porque tiene que tener algún significado para ellos, ¿no? Si no... Es un número muy bonito, ¿eh? Es un número... A mí me gusta mucho el número siete. Yo también. Yo era muy del número siete, pero me gusta más el nueve. El nueve, ¿no? Bueno, también es tu número de... Pues por eso... El número siete es el que tengo yo por mi nombre. Voy a hablar de... No sé si has oído hablar de la Serrana de la Vera. Sí. Además hemos... Hemos hablado no hace mucho de esta buena mujer y de los 27 hombres que mató. ¿27 hombres? 28, me parece. O 28. Sí, son 27 o 28. ¿Vale? La Serrana es una historia curiosa. Bueno, también conocida como Serrana de Tormantos. O Serrana del Montfragüe. ¿Vale? Y es un mito muy extendido por toda Extremadura. Especialmente en el Valle del Jerte y en la Vera. Y la leyenda cuenta que la Sierra de Tormantos fue entre Garganta la Hoya. Fíjate el nombre del pueblo, ¿eh? Garganta la Hoya. Sí, sí. Ya te digo que conozco la historia porque creo que ha sido la semana pasada cuando hemos hablado de ello. O sea que fíjate. Bueno, estaba entonces muy reciente, pero este fíjate. Pues entre Garganta la Hoya y Tormantos vivió una hermosa mujer que llevaba a su cueva a los hombres para matarlo. ¿Vale? Pero yo creo que no fue una leyenda. Creo que es una historia real. Es una historia basada en hechos reales, sí. Claro, porque se cuenta que es la historia de Isabel de Carvajal, una joven de buena familia, de Garganta la Hoya, de ese pueblo, que fue abandonada por su novio, un sobrino del obispo de Plasencia. Y este abandono, pues, condenó a la familia Carvajal a la deshonra, ¿no? Isabel, muy afectada, pues abandonó su casa huyendo al monte. A esta mujer la pintan, pues, joven y bella, pero al mismo tiempo varonil y sanguinaria, ¿vale? La Serrana de la Vera lo que hacía era que tentaba y seducía con palabras y con gestos a los hombres que encontraba en los alrededores. Y lo llevaba a su cueva donde les ofrecía su corrupta cena con los animales que ella misma caspaba y también le proporcionaba a los hombres placeres carnales. Y después los mataba, ¿vale? Los mataba en venganza a su sufrimiento. Dicen que usaba los huesos y las calaveras en su vida cotidiana, ¿no? Y que clavaba cruces por cada víctima que mataba. Claro, se encontraron una veintena de cruces. Por eso piensan que son 26 o 27 los hombres que mató. Que, ojito, que estos hombres no aparecieron, ¿sabes? Y fíjate que tampoco la Inestriosa es la figura de la Serrana de la Vera, que en el pueblo de Garganta la Hoya le tienen dedicada una estatua. Es una estatua en su honor. Bueno, esta estatua está en un mirador con unas vistas que son increíbles del pueblo. Y luego, en conmemoración a las víctimas que murieron, pues se levantó una cruz encima de la Torre de Garganta la Hoya, ¿vale? Curiosamente, allí sigue en pie, hoy en día, Juan Carlos, la casa de la familia Carvajal, que es donde vivió esta mujer, Isabel, hasta el momento de su deshonra, ¿sabes? O sea, que parece que esto es una historia que pudo ser completamente cierta, ¿no? Ahí, además, se puede encontrar la estatua, ¿no?, de la mujer, que sí que se ve que fue bastante guapa. Ella lleva, bueno, lleva arco, lleva flecha, lleva una onda, lleva, está vestida con sus botas, una falda corta, una mujer bastante hermosa. Que, además, lleva el cabellero largo recogido. En fin, que Isabel, pues, se vengó de su novio. Pobres hombres. Sí, bueno, quien quiera saber un poco más de la historia esta, ya te digo, lo hemos hablado. Quiero recordar la semana pasada o la anterior, ahora no me acuerdo muy bien. Y, vamos, un poco más la historia más extensa de lo que tú nos estás contando. Claro, porque yo... Con más detalles y, bueno... Tenía que contarla, porque hablando de Extremadura es que no puede faltar la... Sí, 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 no está mal. La serena, ¿vale? Y, bueno, ¿has oído hablar de la Casa del Miedo, allí en Tornavaca? ¿De Tornavaca, sí? La Casa del Miedo. La Casa del Miedo, no. Bueno, pues, en este pueblo de Tornavaca llegó un día un gallego, un gallego que era vendedor de paños. Este gallego, pues, iba recorriendo todos los días las casas ofreciendo los paños a los vecinos. Y, bueno, llevaba siempre una talega, una talega que estaba llena de dinero, del dinero que conseguía con las ventas. O sea, ¿sabes qué antiguamente las personas solían llevar el dinero encima? Era raro que lo guardasen en las casas, ¿sabes? Incluso las mujeres, pues, llevaban una taleguita escondida en los ropajes, en la ropa interior donde guardaban también la joya, los dineros. O sea, solían llevar el dinero encima. Y este hombre, pues, llevaba una talega bastante gordita de dinero. Y un día, en una de las casas que llamó, lo invitaron a entrar. Y una vez dentro, pues, la familia que allí habitaba lo mató. Lo mató porque lo que quería era quedarse con el dinero del hombre, ¿no? El que tenía guardado en la talega. Y enterraron a este hombre en la bodega. Hasta aquí, bueno, yo no sé la historia si es completamente cierta. Porque luego se investigó, se estuvo excavando en aquella bodega y allí no apareció nada, ¿sabes, Juan Carlos? Pero, bueno, el caso se pasaron los días y los vecinos comenzaron a murmurar, ¿no? Porque hacía mucho que no veían al pañero, ¿sabes? Había quienes lo vieron entrar en aquella casa, pero nunca, nunca lo vieron salir. Se había prácticamente esfumado. Pero, bueno, las sospechas sobre lo que podría haber ocurrido al pañero fueran cada vez más evidentes. Porque, bueno, esta familia había aumentado notablemente su nivel de vida, ¿no? Y, además, estaban comprando, pues, en varias fincas. ¿Cómo se puede comprar varias fincas con una taleguita llena de dinero, eh? Pero, bueno, fíjate que estamos hablando de una época muy antigua. En donde la vida era muy barata y todo valía muy poco, ¿sabes? Además del desmesurado tren de vida de esta familia, pues, ¿qué pasa? Que pronto comienzan a suceder una serie de fenómenos extraños en la casa. Ruidos en las noches, gritos y lamentos, movimientos inexplicables de objetos y de muebles, ¿no? Y estos sucesos, curiosamente, se empiezan a extender a las casas colindantes. O sea, las casas que estaban pegadas a la de esta familia empezaron a tener los mismos sucesos, los mismos ruidos, se movían los muebles, gritos, lamentos. Y una cosa muy peculiar es que la vajilla, los platos salían volando. Aquella casa, claro, pues, se volvió maldita. Y los vecinos lo tenían clarísimo. Era el espíritu del pañero desaparecido que estaba muerto y volvía del más allá buscando venganza. Lo cierto, como he comentado, es que el pañero o su cadáver nunca fue encontrado, ¿vale? Y su espíritu, cuentan, se siguió apareciendo. Se siguió apareciendo a nuevas personas que posteriormente vivieron en aquella casa. Hay recogidos testimonios de personas que vieron a este pañero aparecerse con todos los paños colgados, como los llevaba él, ¿no? Cargándolos al hombro, ¿sabes? Y, bueno, sí sé que hoy en día está abandonada la casa. O sea, es un lugar ideal para hacer una investigación, ¿sabes? Otro sitio que tienes ahí en la agenda, ¿no? Una de esas que nos gusta tanto, ¿eh? Bueno, pues a ver si es posible. ¿Te queda mucho ya o hemos terminado? Mira, terminar con Extremadura es muy difícil, Juan Carlos. Bueno, me refiero... Muy difícil porque hay... Sí. Me refiero yo por esta noche. Sí, por esta noche, sí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante y muy bonito el repaso que hemos dado por Extremadura, ¿no? Por esos misterios, mitos... Es muy bonito, claro. Hay algunas, hay veras dudas, hay más duendes, ahí está la típica sirena, hay mucha mitología muy parecida. Bueno, pero queda la posibilidad de, si tú quieres, hacer una segunda parte, que tampoco pasa nada. Se podría hacer una buena parte, pero bueno, vamos a ver. A ver si hay suficiente como para hacer una... Yo creo que sí, porque podemos buscar las tradiciones que tienen los extremeños en las fiestas, ¿no? En las fiestas tuyas de Semana Santa, en las de Navidad... Las tradiciones típicas de ahí, ¿verdad? Que también son muy curiosas. Y luego también hay determinados, como tú lo has mencionado al principio, ¿no? Tiene una determinada fama también ufológica, la tierra aquella. Ah, bueno, y eso es súper interesante. Que también podemos hablar del tema de los avistamientos, que hay testimonios, ¿eh? Por eso te lo digo, sí, sí. Así que en ti lo dejo, si tienes a bien, para cuando quieras. Pues nada, pues hacemos entonces, no se diga más, una segunda parte. Concha, un fuerte abrazo. Un abrazo a Carlos, buenas noches. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado. No olvidéis que podéis comentar y aportar información, si así lo creéis necesario, contactando con el programa a través del e-mail mundoinsólitoradio.com o a través del teléfono 687-398012 con el más 34 delante para aquellos que lo hagáis desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información, nos ayudan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene.